¿Qué observamos hoy? El Tribunal Supremo de Elecciones, partidos políticos y personas jóvenes, votantes y abstencionistas. Hay una serie de preguntas, de variables e indicadores que tienen que ver con el tema de la participación que los trabajamos con diferentes métodos de investigación. Entonces es un proceso bastante complejo, tenemos entrevistas, tenemos aplicación de cuestionarios, tenemos observación, tenemos búsqueda de datos duros, la observación creo que ya lo mencioné, y a partir de ahí, bueno, toda una investigación, una estructuración de todas esas ideas para poder identificar el resultado final. Veamos, por ejemplo, los que tenemos acá, ¿cuáles son los cantones que se observan? Bueno, se observan los cantones que tienen mayor y menor participación a nivel nacional. Tenemos, digamos, tanto el Cantón Central de San José, Tibá, Santana, de San Parado, de Huicochea, el Central de Heredia, Barba, Flores, Central de Cartago, La Unión, Central de Alajuela, Grecia. Y este año vamos a hacer una observación muy especial con San Ramón, ¿verdad? Por los movimientos sociales que se han dado en San Ramón. Entonces estamos dando un seguimiento muy especial, muy puntual, muy concreto a este cantón, sobre todo por esa evolución en la participación. ¿Qué es quizás de los resultados que hemos obtenido, al menos en el observatorio que tuvimos el año pasado? ¿Cuál ha sido uno de los resultados más importantes? Y aquí tendríamos que hacer algunos cruces para ver cómo se hicieron las preguntas en la encuesta nacional de juventud y lo que nosotros preguntamos. Porque en la segunda encuesta nacional de juventud las municipalidades salen muy mal evaluadas. Sin embargo, cuando nosotros conversamos con las personas jóvenes, con los chicos, ellos consideran que la municipalidad, por ejemplo, es el lugar donde ellos se representan más democráticamente, donde ellos pueden participar más. Sí, es muy curioso. Yo pienso que aquí quizás el dato estaría en cómo se hace la pregunta, quizás en qué contexto, ¿verdad? Pero luego de varias entrevistas a profundidad que nosotros hicimos, encontramos como una diferencia seria ahí. Por ejemplo, a la pregunta si fueron consultados sobre sus intereses por las personas que luego les fueron a pedir su voto, en los abstencionistas casi el 98% plantea que no fueron consultados. Y los votantes plantean en un casi 80% que no fueron consultados. Entonces, en realidad nunca son consultados, nunca son consultados, pero también son excluidos de los programas de gobierno. En una entrevista a un candidato alcalde, era un varón, se le preguntaba, ¿qué va a hacer usted con la cantidad de personas jóvenes que salen de estudiar, que abandonan el colegio? Y él dice, bueno, vamos a buscarles empleo porque no pueden estar de vagos. Esa fue la respuesta que dio. Y eso habla mucho de la desconexión, están totalmente desconectados en la relación educación, juventud, empleo y la labor que ellos como futuros alcaldes o alcaldesas tienen respecto de esa situación. Si un muchacho sale del colegio y si una muchacha sale del colegio y ese es un porcentaje muy alto de las personas jóvenes, la solución no es darle empleo, la solución tiene que ser buscar formas para que ellos vuelvan al colegio, para que sigan estudiando. Claro, eso tiene que ver con otro… se relaciona con el sistema educativo que expulsa muchas veces a las personas jóvenes. No es un problema de que es un muchacho vago porque también se le estigmatiza, ¿verdad? Ellos siempre son como… se les etiqueta, ¿verdad? Son jóvenes vagos, no quieren estudiar, etcétera. Y entonces ellos son los culpables de su propia deserción escolar porque no hacen el esfuerzo necesario. Pero ahora estamos de nuevo indagando sobre estos cantones, ¿verdad? Los de mayor y menor participación y el dato que al momento tengo por diferentes correos que me han mandado es ese y lo reitero, que ha costado conseguir a muchachos abstencionistas. Y eso es un mito, el mito de que los jóvenes y las jóvenes no participan de las elecciones es un mito. Le comentaba yo a Catalina en la mañana que cuando hacemos una comparación entre la participación relativa por provincia a nivel nacional y la participación relativa de personas jóvenes también por provincia, encontramos que hay una congruencia total. En Cartago, el nivel de participación a nivel nacional es del 74.1 para las elecciones del 2010. Y casi el mismo dato lo encontramos para las personas jóvenes, el 74%. En Heredia, la participación relativa es del 73% y la participación de las personas jóvenes es del 72%. Y si seguimos haciendo la relación, hay una correlación estrecha. Las personas jóvenes participan de los procesos electorales, las personas jóvenes participan de este proceso de toma de decisiones. Y no es que no están interesadas, claro que sí están interesadas, están interesadas porque votan. Lo que pasa es que el discurso adulto-céntrico, y tal vez pensaría yo, que la posible competencia que puedan encontrar las personas adultas respecto de las personas jóvenes pueden ser criterios de exclusión. La educación no se ve como un problema ligado a la juventud. La educación se ve como un problema de la educación, como si fuera algo ahí abstracto, aislado, pero no se relaciona de forma inmediata, ¿verdad? Educación con juventud y los problemas que se plantean desde la juventud. Porque si se diera esa relación, tendría que haber una reforma muy grande a las demandas que están haciendo desde hace ya casi una década o más las personas jóvenes. Ellos piden que se cambie, y eso ha salido en muchos estudios, los sistemas de evaluación, que se les promueva una conciencia más crítica. Ellos piden que sus maestros y sus profesores tengan más capacitación. Y las propuestas que se dan desde los planes de gobierno de los diferentes partidos políticos no hablan de eso. Hablan de dar becas, de revisar quizás el examen de bachillerato, algunas pruebas de evaluación, pero no se ve en relación con los problemas que se plantean desde las personas jóvenes. Esos son datos interesantes, a pesar de que ya son sujetos de derecho y que el derecho a la educación es un derecho humano. Y no es solamente aprender a leer y a escribir. Es decir, es formar a una persona integral con todas las competencias humanas para poder vivir en sociedad. Y no es con las competencias para salir al trabajo, sino las competencias para ser un humano. ¿Verdad? Claro, y con respecto a este tema de educación, digamos, ustedes han visto alguna diferencia entre el joven que estudia en la universidad y su criterio y toda su participación en el proceso electoral, al que trabaja y no estudia o no tiene ese contacto, digamos, con el ambiente universitario. De hecho, cuando nosotros hicimos una de las investigaciones desde el CONARE, se hizo con estudiantes universitarios, uno de los problemas que ellos planteaban era la gran diferencia que se estaba dando en la calidad de la educación, tanto en zona urbana como en zona rural, y en la educación pública y la educación privada. Y una gran demanda que ellos hacen es el acceso a las universidades públicas, porque el acceso a las universidades públicas es el más restringido y es el más difícil, porque tienen, a excepción de la UNED, ¿verdad?, que es para mí la universidad que cumple una mayor función social y ha generado mucho desarrollo en ciertas zonas del país y también a nivel de género, ¿verdad?, le ha dado más oportunidad a muchas mujeres. Las otras universidades cortan esta posibilidad. Entonces, si se habla de que hay diferencias a nivel de educación en zona rural y en colegios o escuelas privadas, las personas que vienen de zonas como la zona sur, la zona de corredores, una escuela rural de la zona de corredores, el porcentaje y la posibilidad de acceso a la universidad pública es muy baja. Yo tenía ese dato, pero era como del 3%, porque hay mucho filtro previamente, porque ahí aumentan los porcentajes de deserción escolar en primaria, ¿verdad?, y de ese porcentaje de deserción en primaria, que es altísimo, como el 30%, cuando los que pasan a secundaria hay una deserción muy grande también. Y a partir de ahí, siendo que son de zona rural y que son de escuela pública, que ambos no son las mejores condiciones para la educación de calidad, su posibilidad de acceso a la universidad es muy baja. Aparte, son zonas muy marginadas, con grandes problemas económicos, con grandes problemas de empleo, entonces no pueden pagar sus estudios en una universidad privada y no tienen posibilidad de ir a una universidad pública por la educación que han recibido. Entonces, si se trabaja de esta manera la educación, no se promueve el desarrollo de esas zonas, porque el tema, en mi criterio, no pasa únicamente por el desarrollo económico, porque podríamos pensar que el desarrollo económico en ciertas zonas no podría ser tan difícil, ¿verdad?, generando ciertas estrategias. Lo que es difícil es generar condiciones de buena educación para todos. Claro, porque eso va a definir, digamos, con respecto a la educación universitaria, eso podría definir la decisión, digamos, en el joven de salir a votar o no salir a votar. Sí, claro que sí. De hecho, en un informe del Estado de la Nación se habla de que las personas que menos votan son las de zona rural y las de menor índice de desarrollo humano, las más empobrecidas. Sí, claro, hay una relación directa. Con respecto a estos lugares donde están los observatorios, ¿cómo hicieron esa elección, la elección de esos cantones observados? Se hace, se toman todas las provincias y se toma el cantón, donde hubo más participación joven y menos participación. Y de ahí se hacen… Y a partir de ahí se aplican todos los instrumentos y los métodos de investigación que se hacen para las distintas variables de participación. El observatorio nació hace cuatro años. Nació hace cuatro años. Entonces, esta es la primera elección para presidente en que se está aplicando. Así es. Entonces, hasta este momento no hay algún punto de comparación excepto las elecciones de municipios. Las elecciones municipales. Que yo siento que es una impresión, ¿verdad? Como les dije, por datos que nos han mandado, por mensajitos de texto que nos han mandado los observadores, les ha costado ubicar a los abstencionistas. Ese era un dato que yo tenía hasta las dos, tres de la tarde. No sé después de este momento cómo les habrá ido, pero eso va a quedar en la minuta de trabajo que ellos deben entregar, porque ese dato es muy importante, ¿verdad? ¿Quiénes son los observadores? Los observadores, primero hicimos una búsqueda dentro de personas estudiantes de la universidad. Hicimos la primera búsqueda con la federación de estudiantes. Ellos nos otorgaron una lista de personas a las cuales llamábamos, indagamos, invitamos, pero fue muy difícil obtenerlas con la federación directamente. Entonces, echamos mano a nuestros ayudantes y profesores de diferentes cursos que damos en otros momentos. Todos tienen mínimo un nivel de bachillerato universitario, los menos, y a partir de ahí todos ya tienen licenciatura. ¿Son personas que estudiaron en la UNED? Algunos sí y otros no. Son colaboradores del programa Agenda Joven en calidad de docentes, muchos de ellos. También tenemos estudiantes que fueron, llamémosle, egresados del curso para jóvenes líderes que damos cada año con una selección, hay un criterio de selección bastante importante, ¿verdad? Se requiere que ellos tengan cierto liderazgo y muchos de estos observadores son egresados de este curso. Ok, muy bien. Bueno, entonces, le agradecemos muchísimo, doña Nora, que nos haya acompañado esta noche de elecciones a la espera de resultados y, pues, muy contentos de ver la participación juvenil en este caso. Ya sabemos, ¿verdad?, cómo estuvo el movimiento, se vio en las calles, se notó. Y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, doña Nora. Con mucho gusto. Le damos el pase a Sebastián Furnier, que está en la cabina. Muchísimas gracias, entonces, Diana, por esos reportes que nos das ahí, o por esas entrevistas y esa información que nos das ahí desde el auditorio principal del Paraninfo, Daniel Oduberguirós. Y, pues, para reportarles lo que está pasando en este día histórico en nuestro país, hacemos un enlace con Sebastián Pedro, que está, pues, al tanto de las redes sociales. Entonces, por lo menos de lo que yo he visto, sí puedo reportar el gran escándalo que se armó porque Luis Guillermo Solís erróneamente dijo que había ganado una presunta mesa en París y, pues, por supuesto, no se pueden adelantar ningún resultado. Entonces, luego el candidato, pues, reconoció el error de haberse entusiasmado y haber dicho lo que dijo al aire. Pero, bueno, es el único reporte que se ha dicho públicamente en los medios de comunicación acerca de una mesa y sabemos que no es oficial. No se puede, pues, dar ningún reporte en este momento, ya que el reporte oficial lo da única y exclusivamente el Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos ahora, entonces, para que Sebastián Pedro nos cuente los resultados que él tiene por acá. Bueno, sí, no son resultados porque no hay resultados. Comentarios. Bueno, yo sí observé, estábamos viendo ahora en el monitoreo que estamos haciendo, muchas cosas van sucediendo que parecen no tener ninguna consecuencia, ¿verdad? El candidato oficialista, recientemente en Canal 6, dio declaraciones y que no se pueden hacer, digamos. Si nos apegamos a la legalidad y a lo que dice el Código Electoral, así como esa falla del candidato del PAC, pues, él dijo, estamos seguros y dio una cantidad de votos que dicen haber recibido. Eso, lamentablemente, digamos, no ha tenido una reacción del tribunal como ameritaría ni una crítica mayor. Pero, bueno, así va la cosa. Hemos recibido algunas denuncias más, como repetimos, a lo largo del día. Hemos tomado la palabra un momentito para ir compartiendo ciertas informaciones. La responsabilidad del curso legal que estas denuncias tengan, pues, es responsabilidad de las personas que nosotros cumplimos con informar las cosas que vamos recibiendo, ¿verdad? Ya será el tribunal el que determine el curso legal, como decimos, de cada una de estas. Pero nos informan en San Juan de Chicuá, de Oramuno, la mesa 4043, que ya en otro momento denunciamos alguna anomalía, fue tomada por miembros de liberación, dice, con una cierta complicidad del Tribunal Supremo. Esto se informa en la página de Equipo Crítica de Educación de Oramuno. Dice que sacaron al fiscal de Frente Amplio por votación, entre comillas, de los presentes. Hubo un desfase de papeletas, eso tiene que constar en el acta respectiva de la mesa, donde dice que se acabaron las boletas, las papeletas, perdón, para presidente, y sobraron para diputados. Y que entonces, como si nada, simplemente abrieron otro paquete más de papeletas para presidente. Y en resumen, consideran los compañeros que esa es una anomalía importante. También nos comentan desde Guanacaste, voy a leerles lo que nos pusieron acá, dice, desde Guanacaste, muy poca presencia de los partidos tradicionales, desde Nicoya hasta Zámara, las comunidades costeras muy activas, en Cangrejal, Zámara y Matapalo, prácticamente reportan no haber visto mucho signo externo y mucha movilización de los partidos tradicionales, y que la gente se movilizó bastante para ejercer su derecho al voto. También repetidas denuncias y fotografías que se están compartiendo en las redes sociales, dan testimonio de tomas de espacios públicos, como paradas de bus, etc., que fueron tomadas para hacer como si fueran toldos de diferentes partidos. Entonces, bueno, es crucial este momento que estamos viviendo, por ahí dicen que, bueno, ya terminó la votación, pero en este momento, en cada una de las mesas, con las personas que están fiscalizando de los diferentes partidos, asegurándose de que cada voto es respetado, es manejado con la legalidad del caso, en este momento se está jugando el destino del país en manos de tantas personas que han asumido esta responsabilidad para fiscalizar desde las diferentes tendencias el conteo de votos y el procedimiento para que esos votos lleguen como debe ser al tribunal y que el conteo sea satisfactoriamente transparente para el país. Perfecto. Otro de los temas importantes que hemos estado cubriendo este día es el voto en el extranjero. Fue la primera vez que los costarricenses votaron desde afuera de nuestro país y queremos escuchar, antes de hacer el pase al Estudio Central, una pequeña entrevista al cónsul del hermano país de México, una entrevista que nos facilitaron desde allá, así que las queremos compartir con ustedes, así que vamos a escuchar esta grabación a través de ondownet.com. Me encuentro aquí con Amelia Hidalgo, nuestra cónsul de CICA en México y nos va a contar un poquito sobre cómo ha transcurrido el proceso electoral el día de hoy. Hola Amelia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contenta con este proceso. ¿Cómo lo has visto? La preparación, la gente que ha venido, el ambiente, muy tranquilos, todos con mucho entusiasmo, gente que se ha emocionado mucho, que hasta ha llorado al emitir el voto porque es la primera vez que vota o que tienen muchos años de vivir en México y que no habían podido votar. Ha transcurrido con mucha cordialidad, la gente emite el voto y se queda en las afueras de la embajada compartiendo con el resto de costarricenses de diferentes partidos políticos, algunos manifiestan su voto o su preferencia con signos externos, otros que vienen locales o simplemente con la camisa de la selección de Costa Rica, pero comparten de manera muy tranquila y relajada como costarricenses. ¿Cuántas personas estuvimos empadronadas el día de hoy? En México, en el Consulado de Costa Rica en México, en el Distrito Federal, 390 costarricenses. ¿Y más o menos cuántas han venido a votar a esta hora casi 4 de la tarde? Eso no se puede decir, solamente los miembros de la mesa lo conocen a partir de ahora. Sí se anunció a las 2 de la tarde que se emitió el voto número 5. Ok, perfecto. Ahí ya se paró la información. Ok, perfecto, María. Muchísimas gracias. Aquí nos encontramos con Gustavo Monge, que nos va a contar cómo ha visto el proceso electoral desde México. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Pura vida? Bien, pura vida. ¿Desde hace cuánto vivís aquí en México? Ya tengo un par de años y unos meses de estar por acá. ¿Y qué es la sensación que te produce el hecho de que podamos votar desde acá? Estoy contentísimo porque, bueno, es una gran oportunidad. Además, estoy muy emocionado de participar en este cambio que va a haber Costa Rica a partir de hoy, en esta nueva etapa de la política costarricense y, pues, encantadísimo poder participar y con mi voto dar un granito de arena. Ok, así es, así es. ¿Y cómo has visto el proceso electoral acá, propiamente en la embajada, en el consulado? Bueno, yo tengo que ser honesto y felicitar a la gente de la embajada, del consulado, porque uno por uno han ido llamando a cada persona del electorado para que se acerque a votar. También, obviamente, hay mucha participación de grupos que tienen bastante dinero para venir a financiar campañas aquí a México, pero no hay problema porque millones versus corazones vamos a dar el cambio hoy en Costa Rica. Me encanta ver el entusiasmo. Gracias, Gustavo. Ok, con gusto. Bueno, estamos con otro elector por acá. ¿Cuál es tu nombre? Jason Chacón. Jason, ¿cómo has visto el proceso electoral en este día acá desde México? Mira, la verdad se ve de una perspectiva muy diferente, como si estuviera en Costa Rica, pero lo más importante es llegar firme y seguir pensando en que el cambio, aunque uno esté fuera, es para el futuro de la familia y de tus amigos que siguen estando en el país. ¿Desde hace cuánto estás aquí en México? Nueve años. Nueve años. ¿Y antes ibas a votar a Costa Rica? Unas veces sí, otras veces no. Siempre estuve así como... No, o sea, como que siempre fue como importante el voto, pero nunca tan importante como ahora, que se está viendo un cambio muy fuerte y un movimiento muy intenso y la gente, gracias a Dios, se está abriendo los ojos. Muy bien, muchísimas gracias. Y nos encontramos acá con Claudia, que es parte importante de la comunidad de Tico, siempre organizadora, siempre nos mueve desde México. Clau, ¿cómo has visto el proceso electoral el día de hoy? Sí, muy buenas tardes, pues muy emotivo, muy sentimental, muy bonito porque estamos haciendo historia. La primera vez que votamos en el extranjero es historia que estamos haciendo. En lo personal, te digo que lloré, lloré, se me salieron las lágrimas, extrañé mi país, pero me sentí muy feliz y muy orgullosa de que estaba haciendo crecer la democracia en mi país, que estaba haciendo derecho a la constitución de mi país, que me pide que tengo que elegir, tengo que elegir, y eso es una gran bendición, es una bendición increíble, como pocas que quedan en el mundo. La democracia que nosotros tenemos, muchos desearían tenerla, y yo invité a toda la colonia costarricense que vengan a votar, no importa por quién voten, pero hay que votar, lo más importante es votar, y si estamos en el extranjero, todavía mejor. ¿Desde qué hora estás por acá, en la embajada? Bueno, llegué a las 8 de la mañana, porque pues, como pueden ver, tenemos comida, de todo, que fue donada por cada uno de los costarricenses, la gran familia costarricense que vivimos en México, y entonces aquí no hay partido político, aquí somos costarricenses y estamos viviendo la fiesta electoral. Así es, así es, gracias, Clau. Este era el extenso reporte que tenemos desde México, y para cerrar esta pequeña intervención, vamos a escuchar una entrevista con el primer candidato del Frente Amplio, Edgardo Araya, una entrevista que hizo nuestro compañero y colega José Soro, allá en la zona de Ciudad que esta entrevista fue alrededor del mediodía, pero queremos compartirla con ustedes antes de que se revelen los resultados finales de las elecciones nacionales. Buenas tardes, estamos aquí para OndaOnet.com, nos encontramos aquí en el centro de votación Escuela Juan Chávez Rojas, el centro de votación con más cantidad de electores acá en el cantón de San Carlos. Estamos con el candidato a diputado por el primer lugar del partido Frente Amplio, Edgardo Araya, abogado. Queremos saber sus impresiones sobre esta jornada electoral. Bueno, muy contento, estoy muy entusiasmado, vengo desde Upala haciendo un recorrido por toda la mayor cantidad de cantones y centros de votación. Hemos andado ya a bastantes centros de votación, estamos aquí ahorita en Ciudad Quesada, pasamos a San Martín, luego aquí a la Juan Chávez, y aquí seguimos, bueno voy a votar a la Liceo ahorita, y aquí seguimos hacia Zarcero, San Ramón, Naranjo, Sarchí, toda la parte de la meseta central hasta culminar hoy en Alajuela Centro y después acompañar a José María Villalta en el conteo, en San José. Pero muy bien, muy bien, en todos lados hemos visto una constante y es la presencia del frente, creo que lo constante es liberación y el frente amplio en todo este recorrido, como que se les pegó la cobija porque como que costó que despertaran en general todos los partidos, pero ya estamos viendo más entusiasmo y más gente llegando. ¿Cómo ha estado la organización del partido frente amplio para estas elecciones y si han presentado algunas anomalías o todo transcurre con normalidad hasta el momento? Hay algunas anomalías, sí, pero bueno, ya los estamos resolviendo, alguna situación hay en el hogar de ancianos, con la utilización de los adultos mayores, casi que forzarlos a votar, pero bueno, estamos solucionando esa situación y por aquí en realidad otros problemas son menores, pero ahí los han ido resolviendo. El principal reto del frente amplio es lograr convertir esta gran simpatía que hay por el partido en votos y para eso se necesita una estructura, la hemos logrado montar, pero por supuesto que siempre hay cosas que mejorarle, ¿verdad? Y yo creo que ese es el gran reto del frente. Pero también creemos que hay un voto silencioso, un voto que no va a ocupar, que los vengan a traer, ni que nadie le diga a dónde tiene que votar y yo creo que ese es el que va a hacer la diferencia. Lo que le hemos dicho a la gente en los centros de votación es que en estos 100 metros que hay aquí de la escuela va a venir mucha gente todavía indecisa y es ahí donde tenemos que trabajar, en esos 100 metros, porque si la mayor cantidad de indecisos los decidimos a votar por el frente, tal vez no haya necesidad de segunda ronda. Don Ricardo, ¿tienen ustedes alguna estimación de cuánta cantidad de votos requieren, por lo menos para una diputación en la provincia de La Juela? No, para la provincia de La Juela, para una diputación, ahí más o menos andamos en poco más o menos de 20 mil votos. Pero nosotros más bien estamos aquí apostando a ver más bien si podemos sacar tres o cuatro diputados. Yo creo que es posible por lo menos sacar al menos tres diputados por la provincia de La Juela. Yo ahora hablaba con Lino en la pura mañana y le decía a Lino, estamos trabajando por usted, más bien. Lino es el tercer lugar de Upala. Es decir, en este momento yo siento que estamos trabajando para lograr elegirlo a él. Bien, muchas gracias a Don Ricardo Araya por la participación acá en nondobnet.com. Bueno, muchas gracias y decirle a toda la gente que no se espera la última hora, que hay que ir a votar, que el que no se ha decidido, que fíjese más, no tanto en lo que se dice, sino en lo que hace. Si Edgardo Araya dice que va a defender el agua es porque es lo que hemos venido haciendo. Si José María Villalta dice que no tiene el rabo que le majen y va a seguir luchando contra la corrupción es porque lo ha venido haciendo. Que piensen en eso, ahí en ese recinto sagrado, en ese momentito que van a tener con usted y su conciencia. Muchas gracias. Bueno, y continuamos entonces en esta transmisión de ondobnet.com y pues hacemos entonces ya el pase a la mesa principal donde tenemos a nuestros analistas, a Catalina Montenegro y a dos analistas que pues en este momento nos van a acompañar a analizar esta jornada electoral, que ya pues concluye y prácticamente estamos simplemente a la espera de los resultados del tribunal electoral. Adelante, Catalina. Gracias a ustedes. Creo que tenésse apagado el micrófono, Cata. ¿Qué tal? Muchas gracias y gracias por seguir en sintonía de ondobnet.com. A ustedes que han estado aquí esperando a que les demos el pase, estamos a la espera de resultados, entonces aquí discutíamos detrás de los micrófonos un poco como las posibilidades que hay, a qué horas podríamos tener alguna idea de qué sucedió a lo largo de esta jornada de votación en estas elecciones. Estamos a la espera y vamos ahora como a tratar de hacer un análisis de lo que fue todo este proceso, por lo menos los últimos meses, que son los más intensos quizás, en la jornada, digamos, de convencimiento, presentación de planes de gobierno, debates, campañas políticas, encuestas, etc. Conversamos con José Andrés Díaz, él es politólogo, trabaja en IDESPO, de la Universidad Nacional, él es de Ciencias Políticas de la UCR, también aquí nos acompaña Giovanni Jiménez, politólogo y que trabaja en Cultura Costa Rica, CR.net. Empecemos a hablar un poco sobre cuál ha sido el manejo, digamos, desde el punto de vista que ustedes pueden abordar, de los resultados de las encuestas en los diferentes momentos, verdad, que fueron saliendo o no saliendo en los diferentes medios también del país y por qué, dependiendo de la metodología utilizada, de la población escogida y de la instancia que realizó la encuesta, uno podría especular un resultado distinto del que va a ocurrir hoy o parecido. Bueno, primero, buenas noches y muchas gracias por la invitación a este espacio. Las encuestas han generado, pues, mucha controversia en los últimos meses, incluso en los últimos años, verdad, en todas las últimas elecciones, los candidatos siempre se enojan cuando las encuestas no los benefician, se alegran cuando los benefician, las defienden en esos casos, los atacan. Ayer veríamos a Johnny Araya diciendo que se deberían auditar las encuestas, verdad. Lo que primero tenemos que tener claro es que las encuestas son herramientas para construir información, para reconectar información y construir datos. Es decir, las encuestas, como una herramienta, en este caso en las ciencias sociales, nos permite acercarnos a la realidad, pero no nos dan una foto, verdad, de la realidad como, ni mucho menos una foto de la realidad en un momento determinado. O si queremos verlo como una foto, como algunas personas lo presentan, pensemos que no es una foto nítida. Está fuera de foco, está borrosa, te meten, digamos, el dedo en la cámara, verdad, etc. Hay que partir de eso. Como instrumento de investigación, pues, los resultados de las encuestas pueden estar permeados o influenciados por diferentes factores. Entonces, como discutimos anteriormente, desde la construcción del cuestionario, la forma en que te preguntan, lo largo que es la encuesta. Por ejemplo, si entrevistas a una persona en una encuesta que es muy larga, a los 15 o 20 minutos, y viendo que todavía le faltan 3, 4 páginas, te van a contestar lo que sea para terminar de contestar la encuesta. O el ente que realiza la encuesta, para algunas personas pueden estar más dispuestas o no a dar información a un ente privado, un Imer, el Cidgalud, o prefieren una encuesta de una universidad pública, verdad, etc. Y la forma en que se construyen las muestras. En general, que es tal vez lo más interesante y lo importante aquí. Generalmente las muestras en Costa Rica se utilizan, o dos métodos, o en entrevistas telefónicas, o lo que se llama cara a cara, o una mezcla de ambos. El problema con las telefónicas es que la población en este momento, que tiene teléfono fijo, según los datos del INET, es aproximadamente un 57% de la población. Eso quiere decir que casi un 40% de la población no está siendo incluida en la muestra. Uno puede pensar que su comportamiento puede ser una tendencia similar a la que acabas de obtener, pero puede ser también completamente contrario. Las encuestas cara a cara evitan ese problema, pero digamos son más costosas. Es igual, no puedes simplemente decir, bueno, voy a hacer 1.200 encuestas, voy a salir por San José y por Heredia a entrevistar a las 1.200 personas que me encuentro en la calle. No, tienes que asegurarte que la muestra sea de todo el país. Eso implica que estás mandando personas a encuestar a La Juela, a San José y a Heredia, a San Carlos, a Ciudad Quesada, a Golfito, etc. Y cuando la casa encuestadora dice, bueno, lo hice cara a cara, a veces no te aclaran, bueno, y cara a cara, ¿dónde? Para que sea representativa. Y lo segundo es si la muestra fue hecha completamente al azar, llamaste a las 1.200 personas que se te ocurrieran, o si trataste de que esta reflejara de alguna u otra forma la composición de la población. Generalmente uno lo que hace es tratar de trabajar con cuotas. Sabemos por el censo que un cierto porcentaje de la población, como el 51% son mujeres, 49% hombres, con unas determinadas edades, y a partir de eso tratas de replicar lo mismo en la muestra que se está tomando en la encuesta. ¿Cuál es la utilización, digamos, la capitalización en términos de los partidos políticos de las encuestas? O sea, ¿qué simboliza, por ejemplo, que en una encuesta salga un candidato u otro? ¿Eso anima a la gente a votar en contra, digamos, del candidato que va ganando? O sea, ¿qué se podría especular? Porque, de hecho, hablar de resultados de encuestas después de la veda no se puede, ni tampoco, de alguna manera, algunos medios como La Nación han querido, supuestamente en pro de la democracia, sacar resultados, porque eso tiene alguna incidencia, digamos, en el voto real, final, el día de las elecciones. Bueno, el papel de las encuestas, que podemos dividir, digamos, en dos. Podríamos decir que está el papel académico-científico, que quiere analizar la opinión pública en un momento determinado. Ojo, hay que recordar eso. La encuesta es opinión pública, no es lo que la gente piensa, es lo que la gente te dice que piensa. Yo te puedo decir, voy a votar por X, pero en realidad voy a votar por Y. Eso después es otro punto de analizar. Y después está el papel político, como estamos hablando. Salgo de primero en la encuesta, es un buen indicador para decir, miren, mi apoyo es alto, ¿verdad? Soy la mejor opción, la mayoría no puede equivocarse, bueno, la mayoría se equivoca, las minorías se equivocan, las mayorías tienen razón, las minorías tienen razón. O el crecimiento, o como arma de discurso político, ¿verdad? Y ese ahí es donde hay que tener un poquito de cuidado. Las encuestas no pueden ser interpretadas como el resultado final. Es decir, en ese momento tenemos una gran incertidumbre. Lo único que yo estoy seguro es que no estoy seguro de nada respecto al resultado electoral. Hoy casi puede pasar cualquier cosa, estamos hablando antes, pero esperemos que no cualquier cosa. Uno tiene más o menos una idea de qué es lo que puede surgir, pero no necesariamente se va a comportar a lo que las encuestas dijeron. Incluso, bueno, como vos apuntabas bien, los resultados de las encuestas nos pueden llevar a las llamadas profecías autocumplidas. Es decir, bueno, un candidato va de primero, yo quiero ganar, voy y voto por ese candidato. O al contrario, un candidato va de primero, ¿verdad? Yo quiero evitar que ese candidato gane y movilizo personas que no irían a votar para evitar su triunfo. En ese caso es un arma de doble filo, ¿verdad? Salir diciendo que hubo encuestas de esos de boca de una, como se llama, son de boca de una, y yo voy ganando, no necesariamente es una estrategia que me vaya a beneficiar, ¿verdad? Puedo más bien promover el sentimiento contrario. Entonces, la, digamos, credibilidad de una encuesta debería estar marcada por una metodología más completa y también por un análisis de la instancia que la realiza. Porque, digamos, muchas veces la gente plantea, bueno, ¿quién hizo esa encuesta? ¿Qué empresa hizo esa encuesta? ¿Y qué intereses representa? Y quién la financió. Esos son elementos que tenemos que considerar a la hora de leer de forma crítica, pues, una encuesta. También hay que pensarlo. La encuesta, como dije, es una herramienta. No es una medición exacta. Tal vez, creo que lo que, o bueno, mi hipótesis personal de lo que creo que se ha generado mucha incertidumbre en las encuestas, es que hace unos, pensemos en Costa Rica hace unos 10 o 15 años. Muchas encuestas eran telefónicas. La telefonía, digamos, fija, estaba bastante extendida en el país. 75, 80, 85 según el año, ¿verdad? Por ciento del territorio nacional con algún tipo de telefonía fija. A la hora de hacer una encuesta telefónica, te asegurabas de abarcar, ¿verdad?, a un porcentaje de población más grande que hoy en día. Pero hoy en día, como comenté anteriormente, la población con teléfono en su casa es más reducida. Es decir, gracias a los celulares. Hay personas que personalmente no tienen un teléfono en mi casa de habitación, no tienen un teléfono celular. Y los teléfonos celulares quedan excluidos de las muestras de las encuestas. De las encuestas, perdón. ¿Qué sucede? Estas encuestas reflejan cada vez menos, con menos detalle o con menos precisión lo que piensa una población más amplia porque está dejando de lado un sector importante, casi un 40%. No es culpa de la encuesta. Es una característica sociodemográfica y económica que ocurre en el país. Hay que tomar en cuenta eso y considerarlo a la hora de interpretar los datos. El problema está en que, ya sea por error, omisión, desconocimiento o estrategia política, yo tomo esos datos y trato de darme una interpretación que no pueden darme, ¿verdad? ¿Cómo que hay una certeza de que un determinado candidato va de primero, de segundo o de tercero? Tenemos que partir que, en determinadas condiciones y en una determinada población, ese parece ser el equipo. Giovanni, no sé si vos querés también ampliar un poco el tema que no te hemos dejado hablar. Bueno, creo que José Luis ya lo dijo todo, pero está bien. Ha sido bastante clara la explicación que nos ha dado. Ahí, este, el tema también, detalles en el tema de las encuestas telefónicas, es decir, ¿qué empresa, qué compañía de teléfonos estás llamando? Si solamente es telefonía con IP o si es otro tipo. Son muchísimos detalles y ciertamente las encuestas lo que hacen también, de repente, es una especie de fotografía, ¿verdad? Del momento. Y hay un elemento aquí que tal vez José Luis no mencionó, que es el tema de las tendencias. Las encuestas comparadas de la misma empresa, con la misma metodología y encuestas previas, de alguna manera nos indican, nos podrían indicar cuál es el camino que lleva un candidato, si es en ascenso o si es en descenso. En ese sentido, también son herramientas interesantes, ¿verdad?, que nos pueden aportar detalles. Yo creo que las encuestas se deben legislar en este país con el tema de las encuestas. Yo creo que las encuestadoras, como lo hace el CIE, ¿verdad?, deben de publicar el estudio y que la gente lo pueda tener, accesar por medio de internet, bajarlo, leerlo y ver todo el detalle, no sólo una ficha técnica resumida, sino el detalle, incluso saber cuáles son las preguntas que se formulan y cómo se formularon. Todos estos detalles que los costalicenses, que los medios de comunicación y los partidos deberían de saber. En ese sentido, yo sí creo que hay que avanzar en el tema de las encuestas. Lo otro es que ciertamente las encuestas pueden generar un impacto en el voto. Yo creo que sí, es decir, hay… Ahora, el impacto puede ser positivo como negativo, incluso en ocasiones es impredecible, ¿verdad? Ahí más bien los politólogos, quizás los estudiosos del tema, decimos que a veces para el análisis es más acertada la intuición que algunos datos, en algunos momentos uno intuye mejor sin datos o con ciertos datos o a partir de ciertos datos que haciéndole caso estricto a los datos. Y hay otra cosa, por ejemplo, digamos, en una elección como esta en particular, nosotros podemos observar que el voto costalicense partidista y clientelista ha disminuido ostensiblemente. Es decir, casi que hay una especie de… Yo no sé si estoy siendo muy iluso o tengo mucha ilusión de pensar que en Costa Rica el voto cada vez es más reflexivo y por tanto es un voto cada vez más volátil. Es decir, lo que decía José Luis, puede ser que al encuestador llegue y le dice, no, yo voy a votar por Villalta, por dar un ejemplo, y después se decide un día antes por Luis Guillermo. Ayer me impresionó, por ejemplo, yo tomé dos taxis durante el día, uno en San José y otro en Alajuela, y los señores me decían, yo hace una hora decidí mi voto. Venía pensando que iba a votar, que no sabía si votar entre Luis Guillermo Solís o José María Villalta, me decidí por Villalta. El otro me dijo exactamente lo mismo, pero de Luis Guillermo Solís. Entonces, y uno escucha cuando la gente la entrevistaron en una encuesta y decir, mira, yo le dije al de la encuesta esto, pero después me fui por otro lado. Entonces, las tendencias, el análisis de las tendencias, la observación de hacia dónde va un partido o hacia dónde va otro, de alguna manera las encuestas no lo pueden dar, pero las encuestas no necesariamente dicen, ya este ganó o este va a ganar. Porque el tiempo en el que se realiza la encuesta, el periodo en que se realizó, de tal a tal fecha, a el día de esas elecciones, puede haber de dos a tres semanas de diferencia, y la gente en Costa Rica está aplicando un voto un poco más indeciso. Bien, las encuestas son una forma también de representar una realidad, como hemos venido hablando, los medios de comunicación también, y la forma como titulan y abordan los temas, y los temas que escogen como prioritarios y más preocupantes, también son algunos de los elementos que influyen a la hora… Perdón, Cata, te interrumpo un momento. Tenemos que dar varios resultados antes. Uno es el de las elecciones en El Salvador, ya se empezaron a revelar los resultados en el vecino país centroamericano, y con el 25,01% de los votos escrutados, Sánchez Serén, el candidato del Frente Farabundo Bartí para la Liberación Nacional, suma el 49,20% de los votos, y Quijano, el de Alianza Republicana Nacionalista o Arena, el 38,98%, ya estos son datos oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones. En El Salvador, para pasar a una segunda ronda, para no pasar a una segunda ronda, se necesita un 50% de los votos, entonces todavía el FMLN no los tiene, pero está muy cerca de lograrlo. Y por otro lado, queremos hacer un pequeño impas, ya tenemos en la línea telefónica a Fran Camacho, candidato a diputado por primer lugar de Cartago del Partido Frente Amplio, y queremos hacerle una pequeña entrevista en este momento para volver luego con el análisis. Así que tenemos ya a don Fran Camacho, Pamela. A don Fran, ya lo tenemos. Perfecto, entonces hacemos un pase con don Fran Camacho en este momento, en la línea uno, que lo tenemos en este momento. Así que don Fran, cuéntenos, bueno, sus impresiones, luego de esta jornada electoral que se ha dado el día de hoy. Claro, con muchísimo gusto. Un saludo a todos, Radio Escuchas. Bueno, hoy vivimos una jornada electoral realmente atípica, o sea, diferente a todas las jornadas electorales que hemos vivido en los últimos años. Yo creo que el pueblo costarricense, pues, se tiró a las calles a votar por la variedad de opciones que presentó esta elección. ¿Tenés abajo, José? Perdón, adelante, don Fran. Esta elección costarricense, esta elección nacional. Nosotros desde Frente Amplio, pues, estamos muy optimistas, ¿verdad? Porque al ser la primera elección en la que el Frente Amplio participa de manera masiva, con ya inscripción a nivel nacional, pero con fuerza, con verdadera presencia, pues, realmente, a partir de ahí, para nosotros todo es ganancia. Esperamos aumentar el número de diputados en la Asamblea Legislativa para seguir luchando por lo que este pueblo necesita y este pueblo merece, y, por supuesto, que estamos sumamente esperanzados en que José María Vialta logre ese 40% importantísimo, o por lo menos, el lograr pasar a la segunda ronda electoral. Perfecto, don Fran. Entonces, pues, las expectativas que ustedes tenían hasta ahora se ven cumplidas. Por supuesto que sí, la estructura funcionó muy bien, una gran organización. Ustedes saben que nosotros somos un partido muy joven y, por lo tanto, también la estructura organizativa de este partido es sumamente joven. Y eso nos ha hecho generar mucha esperanza, pues, si no para esta elección, si no es posible, pues, para la otra. Si al partido Frente Amplio en esta elección le tuvieron miedo y estuvieron con los memorándum del miedo intimidando a nuestra gente, pues, no les quiero ni decir lo que van a sentir para dentro de cuatro años cuando el Frente Amplio tenga esa estructura sólida, fuerte, representada por todos los jóvenes que hoy día están trabajando fuertemente con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, don Fran, por habernos acompañado en esta transmisión de Onda UNED desde Cartago y, pues, a esperar los resultados y a invitar al pueblo de Costa Rica, pues, a sereno y a disfrutar, pues, de esta fiesta electoral. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos a la orden. Muchísimas gracias, entonces, don Fran, por esa participación que ha tenido con nosotros de Onda UNED. Y, este, en la línea número uno tenemos a José Alberto Navarro, nuestro corresponsal, que, si mal no tenemos entendido, está en el Tribunal Electoral en este momento. Así que, adelante, José. Así es, Sebastián. Estamos efectivamente en el Tribunal Supremo de Elecciones, donde, este, en pocos minutos iniciará el acto solemne, donde se empezarán a dar algunos de los resultados, resultados que siguen siendo preliminares. Pues, como sabemos, el tribunal después tendrá que proceder a efectuar un conteo manual, voto por voto. Pero, bueno, a partir de las ocho dará inicio a esta actividad. Sin embargo, como nos dijo en la conferencia de prensa de la tarde, don Luis Antonio Sobrado, presidente de este órgano electoral, alrededor de las ocho pasadas ocho y algunos minutos estaremos teniendo los primeros resultados preliminares. Nosotros nos dirigimos desde el Hotel Herradura, donde estábamos en la conferencia de Otto Guevara, hasta acá, al Tribunal Supremo de Elecciones. En ese trayecto, pues, vimos un excelente ambiente cívico de todos los costarricenses, banderas de todos los colores, en carros que iban uno al lado del otro. Eso demuestra que el costarricense, pues, tiene la capacidad de convivir a pesar de las diferencias, y eso es lo más importante a rescatar en esta jornada electoral. Vimos muchas banderas de todos los partidos. En todo lo que es la Avenida Segunda era casi intransitable, porque los carros tenían colapsadas todas las vías de la Avenida Segunda, la Avenida Central. Pero, bueno, nosotros tuvimos inclusive que tomar una ruta alterna para poder llegar a tiempo acá a lo que es el Tribunal Supremo de Elecciones. Ya casi todo está listo, la gente se está acomodando en sus butacas, y nosotros vamos a permanecer acá para que en el momento en que inicie el acto solemne, vamos a tenerles el audio directamente desde acá, donde nos encontramos en este salón del Tribunal Supremo de Elecciones. No sé si tienen alguna consulta. No, nada más, bueno, reiterar que aquí tuvimos las imágenes que ustedes nos pudieron enviar desde la Avenida Central, y realmente se veía abarrotado eso, pues, de lado a lado de los cuatro carriles que tiene la Avenida Central, o la Avenida Segunda del centro de San José. Así que, pues, muchísimas gracias por esas imágenes, y quedamos a la espera, entonces, José, de, pues, ya la develación de los resultados finales. Exactamente, y vamos a permanecer acá, y como les decía, en breves instantes estaremos de nuevo con toda la gente que está siguiendo esta transmisión de Onda UNED, los medios de la red MICA, también emisoras afiliadas a ALER, estamos todos conectados con un solo objetivo, y llevar la mayor cantidad de información posible a todas las personas de este hermoso continente americano. Gracias, entonces, José, y en la línea uno hacemos contacto con don Erick Salas, ¿verdad, Pame? Perdón, con don Erick Quesada, él es del Partido Unidad Social Cristiana, un joven que, pues, es militante de ese partido y que nos cuenta acerca de cómo se encuentra el ambiente electoral en este momento. Vamos a ver si... Aló, buenas, don Erick, ¿estamos con usted? No, parece que hemos perdido contacto efectivamente con don Erick, ya que las dos líneas se encuentran, pues, en tono. Mostrarles que, pues, los diferentes canales de televisión nacional se están mostrando el ambiente en las diferentes sedes, tanto de este Partido Liberación Nacional, el PAC, el Frente Amplio, donde, pues, claramente se ve que todos se están celebrando en este momento, así que será la marcada sesión de las ocho de la noche la que realmente debe leer los resultados. Erick Quesada, perfecto, ya lo tenemos al aire, a don Erick, así que cuéntenos, don Erick, ¿cómo se encuentra el ambiente en las filas del Partido Unidad Social Cristiana en este momento? Adelante, don Erick. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues, estamos muy entusiasmados realmente de... Hemos perdido la comunicación, lamentablemente, con don Erick otra vez. Algo habrá pasado ahí con la línea que ya se nos ha cortado dos veces. Pero bueno, continuamos con esta señal en vivo para ondaonet.com que estamos generando desde la Universidad Estatal a distancia. Ya teníamos hace unos momentos también reportes desde Colombia, donde ya nos dijeron que se cerró la votación, y en otras mesas electorales alrededor de Costa Rica y del mundo, donde ya se han cerrado las mesas electorales, y pues lo que resta es nada más el conteo de votos. Así que un saludo para estos amigos que nos están sintonizando desde Colombia esta señal de ondaonet.com. Como pueden observar, estamos con esta señal, tratando de recuperar la señal con don Erick, y pues si ya se vuelve muy complicado el contacto, pues volvemos y no al set principal, pero vamos a esperar un momentito. Y bueno, básicamente en este momento los comentarios en redes sociales se giran en torno al suspenso que embarga Costa Rica en este momento. Perfecto. Bueno, ya nos confirman que no pudimos hacer contacto con nuestro amigo del Partido Unidad Social Cristiana. Les reiteramos que en El Salvador, el candidato gobernante del FMLN, Salvador Sánchez Serén, aventaja a su opositor, Norman Quijano, y rosa el triunfo en primera vuelta en las elecciones celebradas hoy. Ah, bueno, ya tenemos el contacto con Erick en la línea 2. Perfecto. Así que, don Erick, a ver si ahora sí logramos ponernos en contacto. A ver si ahora sí. Bueno, pues no, los partidarios de la Unidad Social Cristiana hemos vivido una jornada muy positiva, muy contenta, y ahorita todos, la gran mayoría de la dirigencia se estaban desplazando para el comando de campaña. Estamos muy positivos porque hemos, como lo hemos terminado, hemos vuelto, hemos tenido mucha fuerza. El día de hoy ya no es hace como cuatro o ocho años en los que no estábamos en algunas escuelas. Hoy nos vimos, estuvimos presentes, y tenemos una gran ventaja que es tener uno de los mejores candidatos. Estamos muy positivos en el sentido del crecimiento que está teniendo la unidad, de la rehabilitación que está teniendo, la unidad de cabeza de nuestro líder, que es don Rodolfo Pisa, y de todos y cada uno de los socialcristianos. Por otro lado, estamos igual que todos a la expectativa anuentes. Hemos vivido una jornada muy agradable, en respeto, en democracia, y a partir de mañana tenemos que estar unidos con Paloma. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a don Erick por ese reporte que nos daba ya desde la zona o desde el comando de campaña del PUSC. Y volvemos a la mesa de análisis con nuestra compañera Catalina Montenegro, que continúa conversando con los analistas políticos y ya con esta nueva información de que en el caso del Salvador ya se comienzan a esclarecer las cosas en favor del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que hasta ahora encabeza la encuesta, todavía no le da para pasar a, o para obtener el triunfo hoy, pero que pues se ve con buenas posibilidades hacia una segunda ronda allá en El Salvador. Así que adelante, Catalina, con más información. Gracias, Sebas. Aquí continuamos a la expectativa de los resultados, tratando de conectarnos a las diferentes páginas donde esperamos sean unos primeros lugares Tribunal Supremo de Elecciones para ver resultados preliminares. Estábamos conversando un poco sobre las encuestas y el manejo mediático también de estos resultados y de la forma como se está dando un fenómeno distinto para estas elecciones a los anteriores y donde con encuestas o no, medios, digamos, partidarios de tendencias o no, efectivamente hay un cambio donde el bipartidismo ha dejado de existir, no es común ir a votar y tener 14 candidatos de 14 partidos y esto probablemente va a devenir una asamblea bastante diversa, quizá más democrática, quizá más representativa. Quisiera que ustedes como politólogos nos ayudaran a hacer un análisis, digamos, de todo este surgimiento de nuevas fuerzas políticas o grupos políticos que aglomeran diversas identidades, incluso algunas muy interesantes como el PASE, ¿verdad? Que es un partido que plantea su identidad desde el tema de la discapacidad o Sergio Mena, por ejemplo, que plantea un partido desde lo juvenil o la juventud, ¿verdad? En una coyuntura muy particular, pero para eso tenemos a nuestros especialistas acá. Yo quisiera que conversáramos un poco sobre por qué estas elecciones son tan interesantes y complejas a la vez de analizar. Sí, gracias. Vean, hay cosas muy interesantes. Esta elección es un hito histórico. José Luis no me deja mentir. En realidad es hítica, ¿verdad? Es extraordinaria, tiene muchísimos elementos de análisis. Nosotros estamos incluso hoy, estábamos comentando detrás de cámaras, varias cosas. Lo primero es que en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional está a milésimas del 50% para poder ganar en primera ronda. Ellos también están como con final de infarto. En Costa Rica, lo que nosotros prevemos, lo que hemos comentado, lo que hemos analizado, lo que se ha visto en redes, a partir de las encuestas, incluso que daban varias de ellas empates virtuales, es que también nosotros vamos a tener ese final de foto. Es decir, para que haya recuento, y eso es un dato muy importante, para que haya recuento debe haber una diferencia de menos del 2%, y es previsible. Es posible perfectamente que haya diferencias del 2% entre el segundo y el tercero, que sería, digamos, lo más polémico, porque la segunda ronda es inminente. Yo creo que casi todo el mundo habla de una segunda ronda y sería realmente sorpresivo que uno de los candidatos ganara en esta primera ronda. Hay varios elementos. El tema de las redes sociales, el tema de las encuestas con las redes sociales, y José Luis Tóquita no va a explicar todavía más ese detalle, tal vez, es que, bueno, nosotros vimos una proliferación masiva de encuestas de todo tipo. Muchas de ellas, obviamente, manipuladas, falsas, sin muestreo, sin todos los elementos, que muy bien dijo José Luis hace un rato, que debe llevar una encuesta para ser representativa. Y, bueno, vimos encuestas que daban a candidatos, como en el caso de Corrales, un 20%, o a veces Villalta con un 60%, o en otras ganaba Luis Guillermo Solís del PAC con porcentajes altísimos, etc. Es decir, encuestas donde la gente llega a la página. Es decir, no hay un encuestador, no hay un cuestionario, y que se busca, no. Las personas son enviadas por las baterías políticas de los partidos para que voten masivamente. Eso es lo que podríamos hablar como una especie de chorreo de votos. Obviamente, esas encuestas de redes sociales no son fidedignas, y son, es decir, son encuestas que no pueden considerarse seriamente. Y lo más importante, y lo más serio de este asunto, es que muchas de esas, a raíz de muchas de estas encuestas, ya había gente hablando de fraude electoral. Y eso es peligroso. Es peligroso para el país, es peligroso para la democracia, es peligroso en todo sentido. Porque entonces nosotros nos vamos a enfrentar a que hay gente que realmente cree que hay fraudes electorales, y solamente porque hicieron una encuesta de este tipo, y entonces ya a partir de ese dato creen que es que todas las encuestadoras están haciendo encuestas amañadas, etcétera, etcétera. Por eso yo les comentaba ahora hace un rato, de que debería legislarse seriamente este tema, porque cada elección, cada cuatro años, es el mismo tema, es la misma polémica, es el mismo. Y ahora con las redes sociales, todavía la dinámica es muchísimo más interesante, porque nos estamos encontrando con que la diseminación o la proliferación de estas encuestas y de todo tipo de encuestas es rapidísima. Y entonces todos los días tenés una encuesta diferente, y la gente se confunde, y la gente se termina de alguna manera molestando con ese tipo de manipulaciones. Y eso afecta al proceso electoral, eso afecta a la democracia, porque le hace que el sistema pierda credibilidad y la gente se termina hastiando. Yo considero que las elecciones en Costa Rica todavía no se ganan en redes sociales. Habíamos comentado, y bueno, ahorita le paso a José Luis para que él comente varios temas que me dijo ahora muy interesantes sobre esto, y que es el tema de que, bueno, antes se decía que Villalta estaba muy fuerte por los me gustas, ¿verdad? Pero también es el tema de la interacción que tiene cada página de cada candidato con las personas que participan en sus páginas. Al final Luis Guillermo Solís crece con los me gustas en su página de Facebook en particular, pero eso no refleja, es decir, es un me gusta, y muchas personas le dan me gusta simplemente para observar. No necesariamente implica un voto, no necesariamente implica que le está dando la adhesión al candidato. Bueno, perdón, y yo creo que en Costa Rica todavía las campañas electorales no se ganan en redes sociales, todavía, ¿verdad? Porque el acceso a las redes sociales también es como la encuesta telefónica, ¿verdad? Para solo el público que tiene redes sociales, y hay muchísima gente adulta y gente con tal vez niveles socioeconómicos bajos, o gente que sencillamente no le gusta, es decir, que reprueba el uso de las redes sociales y las considera perjudiciosas para sí mismo. Entonces, ahí hay muchos elementos de análisis. Yo no sé si José Luis desea aportar en este sentido. Gracias, Giovanni. Bueno, siguiendo un poco con lo de las redes sociales, lo que habría que tener cuidado es, como bien apuntas, lo de la brecha digital. No todo el mundo tiene acceso a Internet, y no todo el mundo que tiene acceso a Internet está en una red social. Es decir, la red social es una pobreación exactamente con lo que pasa con las encuestas. En una encuesta ves reflejadas, una población, en las redes sociales ves reflejadas, otra población, o mejor dicho, otro segmento de la población costarricense. Y hay que tener cuidado. Un caso bastante interesante, digamos, que podíamos tomar lecciones para aprender, el caso de Costa Rica, fue lo que pasó en la última elección presidencial de Colombia, entre Santos y Antón Mocos, el que había sido alcalde de Bogotá. Entonces, Mocos generó mucha expectativa en redes sociales, generó una campaña muy interesante, muy viral, muchas personas, digamos, hablando de que dieron me gusta, compartieron, hicieron que su campaña fuera difundida, se habló de, digamos, como de un éxito en el marketing político digital, etc. Pero, ah, bueno, y eso llevó a muchas personas a tener la impresión de que Mocos tenía la elección prácticamente asegurada, y a la hora de la hora, pues no fueron a votar. Esos me gustas, esa campaña, estas personas no convirtieron su interés en un voto. Y al final, en una elección, el que gana son los votos. Es decir, el que obtiene más votos es el vencedor. Eso sí, las redes sociales creo que cada vez van a jugar un papel más importante, para bien o para mal. Sí, las redes sociales permiten una interacción entre las personas y los candidatos. Y es bastante interesante. Por ejemplo, vos revisás las páginas de cualquier candidato, digamos, ahora, y ves muchas personas, bueno, dándole muestras de apoyo, o muchas personas interpelando. Diciendo, mira, José María Villalta, mira Luis Guillermo, mira Johnny, es que, ¿cómo te mandas si vos haces esto, esto, esto? O no me parece lo que hace. Y es bastante interesante que las personas crean que son los candidatos los que están manejando y gestionando su propia página de Facebook, su propia cuenta de Twitter. En algunos casos estoy seguro que sacarán algún momento y contestarán algo. Pero en una dinámica de campaña electoral, donde a las 7 de la mañana tengo que estar en Cartago y después tengo que trasladarme a San José y al final del día coger una avioneta para poder llegar a Liberia, porque tengo una concertación masiva ahí. Es decir, ¿qué tiempo vas a estar para estar sentado, verdad, contestando? Hay todo un equipo, digamos, detrás de relaciones públicas, pero las personas sienten y consideran que se están dirigiendo a su candidato. Es decir, lo que puede llevar es a facilitar o a mejorar esta impresión de horizontalidad ciudadana. Yo tengo más cerca a mi votante. Y lo veo como un reflejo en otro elemento actual en las campañas, que es el clásico del candidato, bueno, a diputado o a la presidencia, de ir por los barrios tocando puertas y saludando. Es decir, hace unos 12 años eso no era común. Algunos partidos lo hacían, pero los partidos más grandes iban a sus plazas públicas, las personas se reunían a ver al candidato, este le decía 3, 4 palabras, lo aclamaban, verdad, y él se iba al siguiente pueblo. Hoy si el candidato no sale y vemos a todos, verdad, vemos a Johnny, vemos a Luis Guillermo, vemos a José María, a Rodolfo Pisa, a todo candidato, digamos, que tenga una intención seria, tiene que ir por los barrios, hablando, saludando a la señora, abrazando al chiquito, tener un contacto más personal. Las personas creo que buscan ese contacto más personal como una forma de también ganar o tratar de reconstruir la legitimidad a la política que la ha perdido en los últimos años. Podríamos decir que se ha observado un fenómeno de cambio de la forma de hacer política. Vamos a ver, la reducción del presupuesto para campaña publicitaria, el espacio, digamos, de la apertura de debate como una forma de dar a conocer a los candidatos, por un lado, y por otro lado, que la gente pareciera ya no creer en, digamos, en, como en las promesas vacías. Pero también uno puede especular que hay partidos que tienen más experiencia, que tienen más maquinaria electoral y que siguen funcionando de la forma más sencilla que es ir a donde las personas, que probablemente no en los debates, que probablemente no tienen acceso a medios alternativos de comunicación o a un espacio de reflexión crítica sobre, en verdad, los discursos y el accionar en la práctica, donde le ofrecen una hamburguesa de McDonald's, como en el caso, digamos, de los encuentros que organizó el Partido de Liberación Nacional, donde ofrecía comida de McDonald's a cambio de votos, ¿verdad?, pero podríamos decir que la ciudadanía costarricense, difícil decirlo sin los resultados aún, ya no cree en el discurso electorero, digamos, y en esa forma de hacer política. Hay detalles, ¿verdad?, hay muchísimos detalles que han ido modificando, es decir, la política se está modificando desde los detalles. El hecho de que partidos ahora vendan la camiseta, el hecho de que tengas que hacer tu propia bandera en tu casa para apoyar a otro partido, y implica una participación más activa de la gente, es decir, la gente se ve de alguna manera obligada a participar, se ve obligada a comprometerse con la propuesta de ese partido, con la propuesta en esa posición ideológica, que si soy de izquierda, que si soy de centro, etc. Entonces, definitivamente esos detalles van marcando de alguna manera la nueva forma de hacer política y la nueva forma de entender la política electoral. Yo he estado escuchando con muchísima atención, por ejemplo, en los diferentes programas de política que se hacen en el país, y escucho a los colegas politólogos y analistas del tema, que al principio utilizaban los patrones o los niveles de análisis de las elecciones anteriores. Entonces, el asunto era valorar por dónde iba la tendencia, el asunto era de repente medir cómo estaba la realidad, pero partiendo de la base de la realidad de las elecciones anteriores, y muchos de ellos desacertaron, y han desacertado en algunas de sus apreciaciones, es feo decirlo, pero ¿por qué? Porque no se está leyendo, quizás con más fineza, José Luis, que el proceso electoral costalicense siempre es diferente, de alguna manera tiene muchos elementos que lo diferencian de una elección a otra. Y esta en particular es una elección que decíamos anteriormente, es ítica, porque precisamente, no solamente por los datos que se están viendo, no solamente porque vamos hacia un final de foto, sino porque, como les decía antes, el voto ahora no solamente es volátil, sino siento yo, de alguna manera está siendo más reflexivo. Es decir, los pensamientos de la gente ya no es, voy a votar a ganar, no en su mayoría, ¿verdad? Porque siempre habrá gente que vota a ganar, siempre habrá gente que vota porque está en la lista de avancemos, o en la lista de vivienda, y entonces le dijeron, yo recibí una denuncia, muy interesante, de un contacto mío en Facebook, donde una alta personera, candidata, del Partido de Liberación Nacional, llega y les dice, ustedes están en esta lista, votan por nosotros, y yo personalmente voy a garantizar que cada uno de ustedes tenga vivienda. Y eso es jugar con las necesidades. Catalina, en este momento cortamos, porque están llegando los primeros resultados desde el Tribunal Supremo de Elecciones, así que hacemos el enlace con esta señal del Tribunal Supremo de Elecciones. El audio ambiente acá, desde el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones. Rosalía de Elecciones ¡Gracias por ver el video! 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 ocuparán las curules legislativas los próximos cuatro años. También al futuro ocupante de la silla presidencial, salvo que corresponda por mandato constitucional, volver a las urnas el próximo 6 de abril. Concluyo. El pueblo ya habló. Es hora de escucharlo con respeto. Ha llegado la hora de mantener la serenidad y de someterse a la decisión del soberano. La hora de demostrar la consistencia de nuestra fibra democrática de cara al veredicto inobjetable de las urnas. Desconocer el resultado de una elección no es una afrenta contra la autoridad electoral. Es un irrespeto contra el pueblo que habló en las urnas. La patria demanda de los favorecidos por el voto popular, humildad. Y de quienes hoy no hayan sido respaldados por las mayorías, sabiduría. Nuestra Costa Rica se lo merece. Sus conciudadanos, los que votaron como usted y los que votaron diferente también. Es la hora de que todos, independientemente de los resultados, vayamos a descansar con la conciencia tranquila y el espíritu en paz. A partir de mañana nos tocará cerrar filas todos juntos nuevamente para afrontar con éxito los retos que nuestro país tiene por delante. Muy buenas noches. De seguido, el señor presidente del Tribunal Supremo de Elecciones leerá el primer corte consolidado a nivel nacional de los resultados de la votación para presidente y vicepresidente de la República desarrollada este día, el cual recibe de manos del señor Eric Guzmán Vargas, secretario general de este tribunal. Muchas gracias. Cantidad de juntas procesadas en este corte, 618, que corresponde a un porcentaje de juntas procesadas del 9 por ciento. En orden alfabético pasaré a leer los resultados. Accesibilidad sin exclusión, total de votos 515, lo cual representa un 0,54 por ciento. Acción Ciudadana, 20 mil 154 votos, lo que corresponde en porcentaje a un 21,08 por ciento. avance nacional, 248 votos, lo cual representa un 0,26 por ciento. De los trabajadores, 245 votos, que equivale a un 0,26 por ciento. Frente amplio, 16 mil 608 votos, que corresponde a un 17,27 por ciento. Integración nacional, 236 votos, que corresponde a un 0,25 por ciento. Liberación nacional, 34 mil 651 votos, que corresponde a un 36,24 por ciento. Movimiento libertario, 11 mil 897 votos, que corresponde a un 12,44 por ciento. Nueva generación, 242 votos, que corresponde a un 0,25 por ciento. Patria nueva, 1 mil 297 votos, que corresponde a un 1,36 por ciento. Renovación costarricense, 1 mil 53 votos, que corresponde a un 1,10 por ciento. Restauración nacional, 1 mil 368 votos, que corresponde a un 1,43 por ciento. Unidad social cristiana, 7 mil 104 votos, que corresponde a un 7,43 por ciento. votos nulos, 2 mil 104 votos, votos en blanco, 535. Total de votos recibidos, 98 mil 257. Abstencionismo en cifras, 61 mil 763, que corresponde en términos porcentuales a un 38,60 por ciento. A partir de este momento, podrán ver en las pantallas la información del primer corte mencionado por el señor presidente del tribunal, así como sucesivos avances que se vayan presentando. Antes de finalizar, les recuerdo que el Tribunal Supremo de Elecciones se mantiene en sesión permanente hasta la hora que sea necesario. Se invita a todas y todos los asistentes a disfrutar un refrigerio en el Salón Multiuso, el cuarto piso de este edificio, a donde serán guiados por nuestro grupo de decanes, recordándoles que en ese lugar también se estarán proyectando en pantallas los nuevos cortes que se vayan dando propios de las elecciones presidenciales de diputados y de voto en el extranjero. Le ruego ponerse de pie para despedir a las y los magistrados del tribunal. El segundo lugar, Luis Guillermo Solís, del PAC 21,8. Bueno, ya estos han sido los resultados preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones, y pues ya se puede observar una diferencia bastante marcada en el resultado de los diferentes partidos políticos que están optando por la presidencia de nuestro país. Una elección que pinta a segunda ronda, según los datos que tenemos, es aún el 9%, pero pues esa es la tendencia que se da en este momento, una posible segunda ronda, y inicialmente pues puesta entre el candidato oficialista Johnny Araya y don Luis Guillermo Solís del Partido Acción Ciudadana. Queremos conocer la opinión de ustedes, compañeros analistas que nos acompañan esta tarde, después de ver la resolución que se ha dado de parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Adelante, compañeros. Gracias. Bueno, vamos a recordar aquí los datos. Realmente, pues es un 9% de las juntas escrutadas. No sabemos la procedencia de estas juntas, por tanto no podemos sacar algunas deducciones importantes, por ejemplo, de dónde provienen la mayoría de estos votos. y sin embargo, bueno, si se ve marcado un PLN con un 36%, un Partido Acción Ciudadana colándose en el segundo lugar con un 21%, el Frente Amplio pasa al tercer lugar con un 17,4% aproximadamente y el Libertario queda en 12,44%. Después, el Partido Unidad Social Cristiana que llega al 7,43%. Estos datos, lo que nos están diciendo básicamente es que de alguna manera se está marcando la tendencia de los resultados que en algunas encuestas se habían dado. Incluso había encuestas donde estaba Don Johnny Araya del Liberación Nacional con un 36% y a partir de estos datos que estamos viendo, pues eso se confirma. También se… y la otra tendencia muy importante era el crecimiento del PAC. Mucha gente pensaba que tal vez no le iba a alcanzar, sin embargo, a partir de ese momento parece que sí le va a alcanzar. Ahora, el final de foto no va a ser quizás como algunas personas lo habían pensado de que todos iban a estar muy parejos, de acuerdo con este 9%, ¿verdad? Porque las cosas pueden modificarse en lo que viene y vamos a ver, solamente es un 9% de las juntas y esto puede modificarse porque depende de dónde vengan los votos puede ser que estén favoreciendo. Por ejemplo, hablamos de Cartago. Cartago es una provincia meramente liberacionista y si estas juntas, la mayoría de ellas vienen de Cartago, pues posiblemente, o de la periferia, posiblemente ahí vamos a tener que la ventaja de liberación es fuerte. Sin embargo, si las juntas fueran, por ejemplo, de San Pedro o de algunos sectores de San José donde el PAC es fuerte y el Frente Amplio también es fuerte, eso podría modificarse ostensiblemente. Es decir, en términos de números absolutos, porcentuales, puede ser engañoso porque en términos de números absolutos todo esto puede irse modificando conforme vaya avanzando. Y les decía sobre las tendencias, es decir, lo de liberación, su estructura partidaria, la fuerza que tiene como partido, como dirigencia, como estructura en todas las comunidades, se confirma con estos datos, el PAC en crecimiento, el Frente Amplio todavía está ahí en el pleito y posiblemente ese final de foto va a ser para el segundo y tercer lugar, porque ya si vemos un movimiento libertario y un Partido de Unidad Social Cristiana, un Otto Guevara y un Rolfo Pisa bastante abajo. Entonces, pareciera que el progresismo, es decir, el PAC y el Frente Amplio son los que están disputándose un segundo lugar y para los datos, obviamente, no son conclusivos. José Andrés, ¿quieres agregar algo? Gracias. Bueno, voy a iterar, estamos hablando del 9% de los datos, todavía no se puede hablar de que aquí haya una tendencia, tenemos que esperar un poquito más, pero partiendo del supuesto de estos datos que tenemos, tal vez llamar la atención sobre el abstencionismo, tenemos un 38,60% de abstencionismo. Eso es un aumento bastante significativo. De la última elección, el abstencionismo había bajado y estaba rondando el 31-32%. También llama la atención porque las encuestas, para regresarnos al principio de este diálogo, las encuestas estaban vaticinando que el abstencionismo más bien iba a bajar. Muchas personas decían que estaban indecisas, pero que iban a emitir sus votos. Estaban calculando según la encuesta María, pero en promedio como un 20% de abstencionismo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se mantuvo el abstencionismo histórico y más bien creció? Bueno, faltará todavía para saber, pero yo tengo una hipótesis, que las personas indecisas al final no lograron decidirse, o sí se decidieron. Su decisión fue no poder votar o no ir a votar, dado que no podía elegir alguno de los candidatos de los que estaban. José Entrez, un detalle muy interesante de esto es que también tenemos que saber que las provincias de la periferia, es decir, Limón, Punta Arenas, Guanacaste, son las que tradicionalmente tienen más alto abstencionismo, ¿verdad? Cantones como Cotobrus o Golfito, es decir, los cantones en las provincias, han demostrado históricamente que tienen menos interés en el tema electoral y votan menos. Entonces, ahí tenemos que posiblemente estas juntas, de alguna manera, estén también manifestando, bueno, si la tendencia al abstencionismo salta, tal vez estas juntas provengan de esas regiones, lo cual podría también modificar los próximos resultados y podría ser variaciones importantes en los, digamos, entre la relación Partido de Liberación Nacional-PAC-Frente Amplio. Sí, y tomar en cuenta que estamos hablando de, en total fueron 98.257 votos, 61 de abstencionismo, estamos hablando de poco más de 150.000 electores. Tenemos en este momento casi 3 millones de electores. 3 millones 67 mil. Ajá, 9% de las juntas, pero aquí eso no es ni un 1% del electorado nacional, ¿verdad? 9% de las juntas, pero un poco más de un 1%, o un poco menos, más bien, un 1% del electorado nacional. Habrá que ver cómo se comportan. Y otro aspecto, imagino, es decir, deduzco que muchas de estas juntas serán en el exterior, donde ya se cerraron, juntas de Australia, Francia, el Consulado de Nueva York, donde hace horas cerraron la votación y posiblemente ya pasaron los resultados. Juntas donde, bueno, el abstencionismo también fue muy alto, ¿verdad? Según lo que parecen los comentarios de las personas que reportaron su voto en el extranjero, donde el abstencionismo fue muy alto y que, bueno, mete una nueva variable, ¿verdad? A la hora de calcular el... Acabas de decir algo muy importante, ¿verdad, José Andrés? Acabas de decir algo que es realmente muy importante para la gente que ya está haciendo números y que de repente algunos están muy tristes y otros están muy alegres, no lo hagan porque estamos hablando del 9% de las juntas, no el 9% de los electores. Y eso es un detalle significativo. Es decir, no sabemos en realidad, o sea, la cantidad de votos es muy, muy, muy poca y esto puede modificarse decididamente. Otro detallito, José Andrés, que me llama la atención de estos datos iniciales, es la fuerza que tiene los partidos evangélicos, ¿verdad? El tema religioso, restauración nacional, en este momento está prácticamente empatado con José Miguel Corrales de Patria Nueva en un 1.36 y un 1.43%. No son, digamos, significativos con respecto al total, no es que tengan oportunidad de ganar, pero sí, de alguna manera, puede irnos también indicando que la gente de restauración nacional y de renovación costarricense, es decir, los partidos de Don Justo y el señor Avendaño, Justo Orozco y Avendaño, podrían de alguna manera ya irse postulando, ¿verdad? Yo sé que en realidad es muy arriesgado decirlo, ¿por qué no? Pero el apoyo cristiano es importante en estos partidos y con una participación en la Asamblea Legislativa que podría ser similar a la que ya tienen o incluso podría ser hasta mayor. Eso lo he hecho. Un momento, muchachos, vamos a hacer un corte en este momento y vamos a volver a donde está nuestro amigo José Alberto Navarro Gómez desde el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, vamos a hacer este pequeño corte y ya volvemos con ustedes. Estamos entonces con José Alberto Navarro para que nos des tus impresiones desde el Tribunal Supremo de Elecciones. Adelante, José. El cuarto piso, un piso hacia abajo de donde está ubicado el auditorio, donde se están proyectando los resultados de estas elecciones, en donde los resultados preliminares que se leyeron le dan ventaja a Liberación Nacional y, de segundo lugar, a Luis Guillermo Solís. La tendencia se mantiene así conforme van avanzando los datos, pero todavía está el porcentaje de mesas escrutadas muy bajo, pero el ambiente acá es de incertidumbre. La gente está al frente de las pantallas observando. ¿Pero José, nos podrían reiterar un momento a eso? ¿Se tiró? ¿O sea, ya hay un segundo corte? No, no hay un segundo corte, sino que las pantallas se van actualizando lentamente, digamos, van mostrando... Aquí hay tres pantallas. Una muestra resultados de elecciones legislativas, otra pantalla muestra los resultados de presidente y vicepresidente, y otra pantalla que muestra el voto en el extranjero. Por ejemplo, las mesas van pasando por provincia, así que vamos viendo, por ejemplo, en este momento, estamos viendo los datos de Limón, donde, por ejemplo, podemos observar 44.63% de abstencionismo, por ejemplo. Pero, como les digo, las cifras siguen siendo muy preliminares, porque las mesas escrutadas siguen siendo en un porcentaje muy bajo, así que todavía no podemos decir algún tipo de resultado, ¿verdad? Pero, sin embargo, pues la gente se mantiene a la espera, la gente está de pie con mucha ansiedad frente a las pantallas. Otro grueso de la gente que estaba en el auditorio se ha dirigido, como les decía, a servirse un refrigerio que está ofreciendo el tribunal. El ambiente es de incertidumbre, no hay forma de describir qué es lo que está pasando, digamos. José, también si nos puedes hacer una actualización en este momento de cómo se encuentra el resultado en cuanto a diputados, cuál es la distribución que se está mostrando allá, ya que aquí hemos tenido problemas con los datos del tribunal. Sí, como te digo, las pizarras van pasando por provincia. En este momento igual las elecciones, las pizarras muestras, las elecciones legislativas, también va cambiando de provincia en provincia. No tenemos una forma de... Como un mapa general, digamos. Un mapa general, exactamente. No tenemos un mapa que nos diga a nivel general cómo están las elecciones legislativas. Sin embargo, podemos decir, por lo que hemos visto en este primer corte, que en la provincia, por ejemplo, de Limón, en la provincia de Heredia, el Partido de Acción Ciudadana tiene una gran ventaja, pero en provincias como en San José, vemos que Liberación tiene mayor ventaja. Son como algunos de los datos que podemos medio observar, porque, como les digo, son datos que van cambiando en las pizarras y son datos muy preliminares todavía. Perfecto. No, muchísimas gracias, entonces, José, por ese reporte que nos estás dando desde el Tribunal Supremo de Elecciones. Y, pues, ah, bueno, ya aquí tenemos el reporte de parte de Canal 7, donde el Partido de Liberación Nacional tiene 21 votos o 21 diputados. El PAC tendría 11, Frente Amplio 9, PUSC 9, y, pues, otros todavía no están definidos acá, pero esta es más o menos la distribución preliminar. Sabemos que estos datos van a cambiar. Teóricamente, sumando, entonces, los diputados del PAC y del Frente Amplio, pues, faltaría un diputado para alcanzar los diputados del Partido de Liberación Nacional, ya pensando en alianzas. Y, pues, también está el peso del PUSC, que tiene nueve diputados, y próximamente, al parecer, el Partido Movimiento Libertario tendría cuatro escaños en total. Así que esa es más o menos la distribución. Movimiento Libertario 4, Renovación Nacional 1, Pase 1, que se ve una enorme reducción con respecto a, pues, elecciones pasadas, y Partido de Renovación Costarricense 1. Esa sería más o menos la distribución que se estaría dando en la Asamblea Legislativa por el momento. Te agradecemos, entonces, José, y vamos a hacer un pase con nuestros analistas de nuevo. Así que, muchas gracias. Continuamos, entonces, con nuestros analistas acá, que nos sigan, pues, desvelando el panorama electoral tal como se está presentando en este momento, basado en los datos, de nuevo, preliminares que estamos recibiendo. Adelante, compañeros. Gracias. Sí, bueno, aquí estamos revisando números. Estamos viendo también ya los datos con el 17,3% de las mesas escrutadas, es decir, duplicándose. La tendencia viene manteniéndose. Johnny Araya está en el 36%, Luis Guillermo Solís en el 21%, José María Villalta en el 17%, Otto Guevara en el 12%, Rolfo Pisa en el 7%. Dentro de los datos, también tenemos aquí lo de una eventual conformación de la Asamblea Legislativa, y podemos ver que este Partido de Liberación Nacional estaría llegando a 21 diputados, es decir, perdería 4 porque actualmente creemos que tiene 25. El Partido de Acción Ciudadana estaría aumentando un diputado porque... ¿Aló, aló? ¿Me están oyendo? Sí, aumentaría de 11 a 12. El Frente Amplio... Perdón, sí, baja un diputado del Partido de Acción Ciudadana, el Frente Amplio llegaría a 9 diputados, es decir, de 1 a 9, es bastante significativo el aumento, y otro que aumenta también es el Partido de Unidad Social Cristiana que estaría de 5 a 9 diputados. También vemos que el Movimiento Libertario decrece, tiene 9 diputados en este momento y decrece a 4 diputados. Después tenemos ahí Renovación, los dos cristianos que hablábamos antes y el de Óscar López del Pase que también tiene uno cada uno de ellos. Un dato importante aquí que podemos ir deduciendo es que el candidato Rodolfo Pisa al final repunta no solamente en la intención de voto, sino que su pedido de hoy por la mañana y de los últimos días de que votaran para diputados por el Partido de Unidad Social Cristiana le ha dado resultado y posiblemente le haya quitado al Movimiento Libertario algunos cuantos de los diputados que tenía el Movimiento Libertario y se han pasado a hacer un voto más del PUS y eso es un dato bastante interesante. José Andrés. Sí. Bueno, estamos hablando aquí de resultados todavía muy preliminares, ¿verdad? Claro. Esto puede cambiar de un momento a otro, pero esta asamblea de la… perdón, esta conformación de la asamblea legislativa es bastante curiosa, es decir, el gran ganador yo diría que es el Frente Amplio. Pasa de un diputado a tener nueve diputados, el gran perdedor aquí para mí es el Movimiento Libertario, ¿verdad? Pasa de nueve a cuatro. El pase sería el siguiente, ¿verdad? Pasa de tener cinco diputados, ahora solo tener uno, Renovación Nacional y Renovación Costa Ricense se mantienen, el PAC, bueno, disminuye en uno, también pierde, pero digamos en un poco menos y Liberación pierde un poquito más, ¿verdad? Pasa de veinticuatro a veintiuno. La cuestión es que si lo vemos es exactamente los mismos partidos que tenemos hoy en día en la Asamblea Legislativa. Cambian las cuotas de poder pero se mantienen los partidos, es decir, ningún partido minoritario o bueno, no lo llaman un minoritario emergente, minoritario es peyorativo, emergente en estas elecciones parece que es el momento ha logrado colarse a la Asamblea Legislativa. Todavía hay que esperar, ¿verdad? Los datos que habíamos antes desgrosados nos podrían dar alguna sorpresa. Ah, aquí podemos ver que los compañeros... La periferia es de Liberación Nacional y se puede ver en un mapa de acuerdo con la distribución de los votos que yo supongo que el anaranjado no me dejan mentir es el Partido Acción Ciudadana, está dominando en el centro de San José, en la GAM y en la zona norte posiblemente también en Pérez Celedón. Según los datos que estamos viendo. Ahora, otro detalle, José Andrés, perdona que te haya metido el caballo, es que vi el mapa y me pareció bastante interesante, pero otro detalle que vamos a ver aquí. En una eventual segunda vuelta tenemos a Don Johnny Araya y a Luis Guillermo Solís que estarían disputándose la presidencia. Si Luis Guillermo Solís le gana a Johnny Araya en una segunda ronda, tendría una asamblea con 11 diputados, es decir, una representación bastante baja y eso obligaría necesariamente a las negociaciones, a los acuerdos, obviamente, con uno de los más posibles aliados que tenga que ser Frente Amplio y los demás partidos, él ha dicho también que tiene una muy buena amistad con Rolfo Pisa y bueno, va a ser definitivamente un gobierno inédito y una dinámica política inédita en este país. Bueno, porque aunque llegara a ganar Johnny Araya en primera ronda o en una segunda ronda, también va a necesitar alianzas, es decir, cualquiera, cualquiera, liberación no tiene los votos suficientes ni siquiera para la minoría, para mayoría simple, perdón, es lo que pasa en esta misma asamblea legislativa con el agravante de que pierden diputados. Yo me imagino que en un futuro gobierno de liberación nacional y viendo la, bueno, la historia reciente, sus aliados, llamémoslo naturales o más cercanos, vendrían a ser el movimiento libertario, el pase, renovación nacional y renovación costarricense. Con eso, el libertario, perdón, liberación se asegura 25, 26, 27, 28, la mayoría simple, digamos que logre tomar como aliado Alpus, aún así estarían teniendo apenas 37 votos, 28, 29, 30, 37, 37 votos, todavía le estaría faltando un voto para tener mayoría calificada, lo que quiere decir que se obligaría a negociar con el PAC y el Frente Amplio. Aquí voy a adelantarme a hechos porque no sé de dónde provienen estos diputados. Hay que tener un pequeño cuidado con los datos del PAC y del Frente Amplio. En el PAC tenemos el caso de Jorge Aguedas que la fracción del Frente Amplio había dicho que en caso de quedar no iba a ser tomado en la fracción, después que sí, bueno, no sabemos cómo lo van a manejar y en el caso del PAC teníamos el tercer lugar por San José, se me acaba de ir el nombre de forma de Morales Morales Zapata. Yo no sé si él está quedando aquí electo entre los 11 diputados del PAC, pero en caso de que estas dos personas llegaran y se mantuvieran en la misma postura, estamos hablando que son diputados podrían ser independientes. En otras palabras, la cuota de poder del PAC y el Frente Amplio podría verse mermada y habría ya dos jugadores que pivote, ¿verdad?, con los cuales negociar, ¿verdad?, en la libre. Y hay un dato que se confirma, yo creo que aún se mantenga o no la tendencia, haya quiebre más o menos en esos porcentajes, una segunda ronda implica casi que de manera indispensable una alianza entre el Frente Amplio y el PAC si quieren derrotar al liberacionista. Sí, me parece que esa sería la idea natural, sobre todo viendo los datos en la Asamblea Legislativa para ir gestionando una posible coalición. se trató de hacer una coalición electoral, no tuvo los frutos, ¿verdad?, razones hay para ello, para analizarlos en otro espacio, pero podría ser que un eventual segunda ronda podría llegar a ayudar a concretar lo que no pudo hacerse antes de los procesos electorales, sea que vaya solista segunda ronda, sea que vaya vialta, ¿verdad? y bueno, suponiendo que no vamos a tener ningún tipo de sorpresa en este momento con los datos que gané a Raya o que alguno de ellos dos también, ¿verdad?, suban. Pero quiero volver a llamar, si me perdonase otra vez la atención, a los datos en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué es importante visualizarlo? Bueno, hay, digámoslo, como el conocimiento popular, por ponerlo cierto nombre, que muchos políticos les gustan decir que una Asamblea Legislativa fragmentada es un problema para el gobierno. Perdón, interrumpimos, en este momento hay un tercer corte del Tribunal Supremo de Elecciones, Partido de Liberación Nacional, 33,22%, 33,22% el Partido de Liberación Nacional, PAC 2540, así que hay una alzada del PAC y un bajonazo del Partido de Liberación Nacional que se aleja del 40%, Frente Amplio se mantiene en un 17,73, Movimiento Libertario baja ligeramente a un 11,75 y el Partido de Unidad Social Cristiana 6,73. Esos son los resultados del siguiente o el corte de las 8 y 41 desde hace 5 minutos, así que pueden continuar adelante compañeros. Gracias, está de infarto entonces esto. Bueno, creo que aquí Giovanni pero que no sea literal ese infarto por favor, que no le pase nada a nadie hoy y que nadie se nos vaya a ir por lo menos si se nos va hoy puede decir que votó en la elección más histórica que ha tenido este país más interesante más realmente impactante lo digo tal vez como politólogo como ciudadano también los números los datos conforme se van dando realmente asombran ahí este nuevo corte es interesante porque confirma decididamente la segunda ronda y una segunda ronda entre Johnny Araya y Luis Guillermo Solís José Andrés Gracias Sí, parece ser que bueno, habría que ver cuántas juntas estamos de cuántas juntas estamos hablando y de dónde proviene pero que esta tendencia del PLN a disminuir pueda deberse a que estamos llegando a contar o el conteo está llegando más bien a cantones donde no tenga tanta fuerza a los cantones digamos centrales del país donde el PAC ha sido más fuerte que el Frente Amplio se mantenga en 17,73% podría ser una señal de que estos podrían irse perfilando más o menos con la idea definitiva también los resultados finales pero sí en el orden y llamar la atención que baja el movimiento libertario y el PUS habrá que ver cómo influye en esto vuelvo con los resultados electorales si este bajonazo pequeño que ha tenido la liberación estamos hablando de 3 puntos porcentuales verdad tampoco es una caída estupitosa igual aumento de 4 puntos porcentuales del PAC viene a cambiar el panorama legislativo sea cual sea el resultado el próximo presidente de la república va a tener que negociar indudablemente va a ser una asamblea para que se luzca un negociador aquí tenemos y otra digamos otras cosas interesantes que podemos ir valorando es el decidido crecimiento del Guillermo Solís estamos hablando de que el partido de acción ciudadana hace tres semanas nadie daba nada estaba entre el 5 y el 10% según la intención de voto en las encuestas en estos momentos está llegando al 25 hay un crecimiento entre un 15 y un 20% del total de votos que se están dando y esto es también un dato realmente muy interesante porque el partido de acción ciudadana ha venido posiblemente a decidir es decir a que muchos indecisos se hayan inclinado finalmente por Guillermo Solís pero también quizás algunos otros indecisos que podrían haber pensado en votar por Villalta y al final se inclinaron por Solís o incluso tal vez que tenían hablábamos ahora hace un rato la posibilidad algunos estaban inclinándose entre Pisa y Solís como dos candidatos que a la gente le gustaban pero se da el dato de que Solís es el que en Corrillos está creciendo y mucha gente posiblemente aplicó de alguna manera una especie de voto útil otro punto aquí importante de mencionar es que sea el resultado de las elecciones todos los partidos políticos deberían tener en cuenta que están obteniendo votos por caudar electoral llamémoslo así prestado es decir la dinámica electoral en Costa Rica ha variado en los últimos 20 años teníamos la idea de que o bueno hace unos 20 años más bien los partidos políticos grandes en Liberación y el PUS tenían una base electoral fija ahora tal vez el único que mantiene una base electoral más o menos fuerte pero que ha ido perdiendo la liberación el PAC el Frente Amplio su base electoral digamos no se compone de votantes que se casan con la camiseta del partido lo que hablábamos de el voto más reflexivo son votantes que puede ser que toda la campaña hubiera ido tal vez con el Frente Amplio compañeros hacemos un pequeño corte para pasar con el discurso del candidato Rodolfo Pisa que pues está en este momento aceptando la derrota y atendiendo a nuestra gente a los líderes que fueron a tocar puerta a puerta casa a casa a pedir el voto muchísimas gracias un compromiso permanente con todos ellos los que decían que el partido unidad social cristiana no tenía futuro hoy reconocen que el partido unidad social cristiana es un partido con futuro que va a representar a los líderes aumentamos la votación sensiblemente vamos a tener muchísimos más votos de lo que decían hasta hace pocos días las encuestas vamos a tener más diputados vamos a tener una de las fracciones más grandes en la asamblea legislativa lo que nos permitirá levantar los principios social cristianos en cualquier circunstancia y defender esos valores apoyando las acciones que correspondan en beneficio del pueblo costarricense pero siendo vigilantes de las acciones que cometan los que lleguen al poder cuando se desvían de la constitución o de los principios éticos vamos a escuchar entonces aquí tenemos el nuevo corte aquí vemos que don Johnny Araya baja 33 22% Luis Guillermo Solís 25.40% José María Villalta 17.33% José María Villalta Don Otto Guevara 11.75% y Don Rodolfo Pisa se mantiene en 7 7.73% Bueno continuamos analizando estos resultados como ya verán el corte que ya les adelantábamos hace bastante rato 33% a favor de Araya 25 Solís 17 Villalta Guevara 11.75% Pisa 7.73% Si quieren continuamos compañeros acá en el estudio central que ustedes nos continúen analizando y explicando todos los fenómenos que está viviendo Costa Rica el día de hoy adelante compañeros Gracias Bueno para continuar la idea que veníamos desarrollando y que va de la mano con la idea de que la persona que llegue a ser la presidenta de la república en un eventual gobierno en un eventual segunda ronda tiene que considerar que ah perdón tal vez voy a hacer un paréntesis estamos viendo aquí unos datos sobre una posible distribución de la asamblea legislativa la liberación nacional acaba de bajar a 18 diputados el PAC a 14 Frente Amplio se mantiene el PUS se mantiene es decir aún se vuelve un panorama legislativo digamos más interesante en el sentido de las dinámicas que tendrán que generarse en un eventual gobierno y claro bajo estos nuevos datos digamos una coalición Frente Amplio para que si llegara a darse podría tener más fuerza y proyectar mejores reformas que en un eventual caso verdad de que o perdón ya me hice me enredé solo exacto que con el panorama que teníamos anteriormente pero bueno todo esto verdad es todavía muy preliminar habrá que esperar hasta el martes para los conteos más definitivos ah bueno y vemos que renovación costavicense aumentó a dos diputados el movimiento libertario bajó a dos diputados se cae el movimiento libertario en su representación en la asamblea posiblemente ahí estamos hablando de Otto Guevara y algún otro primer lugar el pase un diputado ahora sí que ha de ser partido avance democrático costavicense demócrata cristiano es el de creo que el de Carlos Avendaño no es renovación el de Avendaño es renovación y restauración no justo Orozco ah entonces ese es otro sí perdón no es el partido que un grupo de personas que se separan del del pase del pase puede ser bueno es un dato interesante este partido yo honestamente no había escuchado hablar de él pero bueno ahí está tejiendo una posibilidad de adquirir también un diputado de una representación en la asamblea legislativa ya podemos ver y esto es digamos los datos importantes digamos del caso de las curules como la ideación nacional desciende tres verdad yo sostengo lo que había dicho anteriormente posiblemente las primeras mesas escrutadas son las mesas de la periferia y lo que bien dijiste José Andrés las mesas internacionales ahora se están empezando a revelar los datos del escrutinio de la gran área metropolitana de San José donde evidentemente yo creo casi con toda certeza el dominio del partido de acción ciudadana y también una buena cuota de José María de Yalta del Frente Amplio y este Alajuela y Heredia y Cartago sabemos que es una provincia liberacionista sin embargo como no tenemos todavía los datos de la distribución geográfica de los votos evidentemente no podemos saberlo si vemos que definitivamente es un hecho y para la gente que está en cintorilla de Onda ONED reiterarles hay segunda ronda y hay segunda ronda por el simple hecho de que Liberación Nacional no está llegando al 40% de los votos y hay segunda ronda entre el primero y el segundo lugar que en este caso sería Luis Guillermo Solís frente a el señor Johnny Araya pero también señalar que partiendo de que esos fueran los resultados finales la diferencia entre Solís y Araya es un 8% es decir es esa amplia significativa pero pensando por ejemplo en las elecciones pasadas donde Laura Chinchilla sacó casi un 20% de diferencia respecto a su seguro a su siguiente contendor que en ese caso era Otón Solís estamos hablando de un panorama más ajustado no tanto como las elecciones del 2006 donde la diferencia fue casi un 1.5% pero si no sabrá de que Liberación ya no mantiene una cuota de poder o una cuota de de preferencia ante la ciudadanía más bien como en años anteriores es decir que ha ido disminuyendo hay diversos factores podríamos hablar de los escándalos de corrupción que pueden haber golpeado las simpatías también por unos cambios demográficos es decir la población costarricense se ha venido rejuveneciendo aunque bueno sabemos que en unos años más bien nos vamos a revertir ese proceso que tenemos y ahora las personas que votan ya no son el votante típico casado con el partido es decir yo voto Liberación yo voto Punzo yo voto determinado partido único y exclusivamente porque siempre lo ha hecho por una tradición familiar o lo que se hablan de los hitos del 48 por una digamos anécdota que al respecto digamos personal con mi hermana mi hermana que era la primera vez que emitía su voto llegó a preguntarme que había pasado en 1948 que las personas lo mencionaban en la actual campaña bueno también habrá algo del sistema educativo pero la cuestión es que para un segmento el votante joven que pasó en el 48 que fue Pepe Figueres quien fue Manuel Mora quien fue Calderón Guardia ya no es decisivo a la hora de emitir su voto José Andrés viendo las percepciones la actividad que se está dando en los clubes de campaña es evidente que hay aquí gente que se siente triunfadora la gente del partido de acción ciudadana está celebrando ellos estamos hablando de que Luis Guillermo Solís hace tres semanas estaba en el 5 o el 10% hoy está en el 25% es un crecimiento bueno ostensible para ponerlo en ese lugar entonces veo también la gente del Frente Amplio bastante alegre es decir están en una expectativa porque se saben ganadores estamos hablando de que pasan de un diputado a nueve diputados estamos hablando de que estuvieron de tú a tú peleando la presidencia de la república un partido nuevo reciente con un candidato joven con mucho futuro y veo además posicionando como una de las fuerzas políticas grandes claro y vemos a Liberación Nacional y a Otto Guevara en sus clubes de campaña bastante depresivos el comportamiento es evidente otro que se está sintiendo ganador es PISA hay que ver una dinámica estamos hablando de un partido que ha tenido que sufrir muchísimos problemas casos de corrupción que ya conocemos y PISA viene y lo agarra endeudado y trata de hacer algo después de la renuncia del doctor Hernández entonces claro la dinámica de estos cinco partidos es una dinámica terriblemente interesante con muchísimos aspectos que se pueden analizar y sí creo que hoy los que se sienten perdedores definitivamente son los liberacionistas y los libertarios y obviamente la gente del PAC está bastante contenta la gente del PUS se está dando por satisfecha y Villalta que ya había ganado sí habrá que esperar a ver cómo se desenvuelve esto y un punto importante cómo se logran capitalizar estos apoyos que se han generado uno ve en redes sociales hablando con personas digamos los políticos generaron mucha mística por ponerle una palabra coloquial el Frente Amplio que tuvo este crecimiento sumamente importante ¿verdad? sumamente importante en esta elección aquí todo va a estar en cómo se logra canalizar este crecimiento para que fortalece el partido en una futura elección y tenemos que pensar que dentro de dos años tenemos una elección ¿verdad? las elecciones municipales aquí vamos a ver cómo logran los partidos mantener capitalizar este apoyo que tienen o reconstruirlo en los casos en que lo han perdido para posicionarse también en los gobiernos locales para que les funcionen como plataformas en los siguientes dos años otro dato sigue el descenso de don Johnny Araya ahora está en un 32,9% Luis Guillermo Solís sigue en el 25,9% casi 26% sigue sumando Villalta se mantiene en el 17,6% 17,7% 17,6% y Guevara en el 11,7% que es el que se ha mantenido aquí lo interesante de este nuevo dato con más mesas escrutadas es que se reduce la diferencia mínimamente pero se reduce la diferencia entre el liberacionista y el paquista una intervención compañeros nada más quería consultar digamos analizando los porcentajes y todo y haciendo sumas pero puede ser un poco obviamente aventurado si uno suma digamos la votación de Solís más la de Villalta y la de Araya y Otto Guevara que más o menos uno tiende a pensar que son las tendencias ideológicas más o menos estarían empatados podrían ser esos los escenarios de una segunda ronda y que podríamos esperar digamos de los votos de un Pisa por ejemplo correcto yo creo que está dando el clavo aquí si uno hace las sumatorias es claro ahora hay que ser claro que don Rolfo Pisa es un liberal cristiano su pensamiento sus ideas sus planteamientos en los debates él se reveló como un liberal sus ideas y sus conceptos siguen siendo liberales sus soluciones a los problemas nacionales incluso en algún momento fueron bastante parecidas y hay muchas de ellas que son muy parecidas a la de Liberación Nacional entonces aquí también hay que tener claro que aún cuando por ejemplo Villalta le diera el apoyo a Solís eso no significa que su gente le vaya a dar el apoyo a Solís es decir no es un cheque en blanco no es decir ok el Frente Amplio va a apoyar al PAC y no porque sabemos por ejemplo que hay mucha gente en el Frente Amplio que es antipaco y que posiblemente no vote si abstenga de votar recordemos que en segunda ronda siempre los porcentajes descienden es decir la gente que vota el abstencionismo aumenta y la gente que vota es muchísimo menor entonces nos espera indudablemente una segunda ronda muy interesante que va a ser todavía más intensa y más agitada de lo que fue esta primera ronda ahora viene la campaña del miedo pero ya contra digamos en este caso podría ser contra los candidatos que están en primero y segundo lugar porque hay que ser claro que estas campañas de ataques y de juego sucio se dan en múltiples direcciones pero ahora ya no está de yalta entonces ese componente modifica totalmente la percepción de la gente ya no va a existir el miedo al comunismo al monstruo del comunismo y todo este prejuicio y este mito que se desarrolló desde grupos de presión y grupos de interés externos a los partidos políticos como el caso del señor Dueñas entonces la dinámica aquí viene siendo que en realidad esta es la gran oportunidad del progresismo costalicense de recuperar el poder que en algún momento tuvo con el mismo Partido de Liberación Nacional es decir antes de los 80's cuando Liberación Nacional era un partido socialdemócrata y se hablaba de que toda la aplicación que hacía política era bastante socialdemócrata pero ahora Liberación Nacional actual es un partido más de derecha entonces estamos en una encrucijada histórica tal vez Giovanni voy a diferir solo un poquito con vos porque yo no creo que José María Villalta vaya a estar ausente en la siguiente campaña va a estar aunque él no quiera es decir partiendo del supuesto de que el Frente Amplio pudieran llegar a algún tipo de acuerdo aunque fuera no formal entonces en ese caso si alguien quiere seguir con una pues con una campaña del miedo como se venía hablando entonces Solís va a ser aquel que negocia con los comunistas tenés razón José Andrés él yo creo que va a estar siempre presente y aparte que se ha posicionado como una figura política importante en el escenario nacional entonces creo que va a servir como un punto de referencia de aquí a futuro otro elemento importante que hay que considerar que Giovanni tocaba es que pues aunque un candidato le dé en este momento la decisión a otro eso no significa que sus partidarios lo vayan a dar o no se lo vayan a dar es decir Otto Guevara podría salir perfectamente dándole su apoyo a Johnny Araya y eso no implica que los guevaristas o los libertarios vayan a ir a votar por Araya es decir en eso se ha demostrado que el ciudadano y la ciudadana costarricense tienen mucha libertad a la hora de ejercer su voto y más adelante tendríamos que ver cuándo fue el porcentaje de bueno lo que se llama quiebra de votos no me gusta el término pero de personas que prefirieron dividir verdad y no darle un solo partido una cuota de poder hay que ver también y en eso hay que tenemos que estar claros José Andrés cómo se va a realizar la segunda campaña perdón la segunda ronda si esta nueva campaña esta segunda ronda se da en función ideológica es decir si entonces lo que vamos a hablar es de la confrontación de dos posiciones ideológicas o en el asunto candidato es decir hay que ver también que el costarricense no vota en su mayoría por el tema ideológico el costarricense vota por múltiples razones hay múltiples tipos de votantes y múltiples tipos de votos ya hemos visto estudios cosas interesantes que se han hecho ahí en mi blog este yo escribí un artículo muy interesante sobre este tema del tipo de votante hay un votante culto hay un votante este que además decide reflexivamente pero no del todo y hay votantes que se dejan llevar por por mitos y prejuicios como el voto útil como ese me parece más simpático el otro aquel le tengo más confiabilidad y otros elementos de juicio que los costarricenses utilizan incluso si está guapo no dijo José Andrés verdad eso no lo dije yo pero si es muy interesante digamos que son muchísimos en realidad elementos entonces plantear la segunda ronda como una oposición entre progresismo y derecha o centro izquierda y centro derecha puede ser útil para un porcentaje de la población pero no necesariamente para toda la población entonces lo interesante es que para nosotros como análisis sí es decir podrá ganar el progresismo eso lo vamos a ver en abril siguiendo con esa línea tienes toda razón es decir derecha e izquierda en Costa Rica existen eso es innegable pero que las personas se coloquen en esa línea de forma tan absoluta es en donde hay algún problema por ejemplo muchas personas o del Frente Amplio o del PAC si hablan de que aquellos que lo apoyen son más progresistas pero habría que ver si realmente el votante se visualiza como progresista de la misma manera el Frente Amplio Perdón Liberación Nacional se presenta como un partido conservador no en el bueno en el sentido político de la palabra pero un partido conservador porque dice que lo que quiere es conservar todo lo bueno que ha hecho en los últimos años habría que ver que bueno si sus votantes se están observando así o igual si los votantes del movimiento libertario se están viendo como que fue el último que dijo Otto Guevara que ellos eran moderales liberales cristianos del centro una cosa así Otto Guevara pareciera que es todo lo que necesita para ser presidente no yo creo que lo que nos plantea los politólogos y profesionales en ciencias sociales es una reflexión sobre pensamiento y teoría política muy profunda pero a lo que voy es que puede ser que hayan partidarios del movimiento libertario que sean libertarios que se consideren de derecho de centro derecha que defiendan y eso está muy bien tener sus creencias y apoyarlas pero si el grueso de sus votantes se ven así o el PAC se puede ver como un partido progresista o el Frente Amplio como un partido progresista o como un partido de izquierda o de centro izquierda o ponerle la etiqueta que quieras pero hay que ver cómo se ven sus votantes cómo se visualizan yo voto por el Frente Amplio ¿por qué? por una ideología ¿verdad? o porque realmente lo que me gustan son propuestas concretas y yo como ciudadano como ciudadana me identifico con esas propuestas sin necesidad de ponerle una etiqueta ideológica correcto bueno estamos viendo digamos en estos momentos se ha mantenido la tendencia no se ha dado ningún nuevo recuento de mesas tenemos en estos momentos 1.666 mesas es decir el 25.6% de mesas escrutadas que no es lo mismo reiteramos que el 25.6% de votos eso ya hace una diferencia y entonces todavía hay muchos datos que se pueden dar del primer corte al segundo corte lo único que es bastante visible es que Johnny Araya ha descendido y el señor Luis Guillermo Solís ha ascendido Villalta y Guevara se han mantenido y el señor Rolfo Pisa tuvo un bajón ahí pues leve pero lo tuvo pues Andrés señores los interrumpimos un momento ya va a dar su discurso el señor Otto Guevara así que le damos el pase a un enlace con Canal 6 vemos bastante emotivo a Don Otto Guevara quien recibe un abrazo por parte de su equipo de trabajo y está próximo ya a dar las declaraciones luego de estos cortes emitidos por el Tribunal Supremo de Elecciones Amigos amigas muchas gracias muchas gracias a todas las personas que en todos los rincones del país estuvieron trabajando por el cambio bueno muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche hoy nos corresponde aceptar la realidad y la realidad es que hay segunda ronda y no estamos nosotros en la segunda ronda nos corresponderá ahora con la bancada legislativa que finalmente los costarricenses a través a través de este proceso electoral decidieran darnos seguir defendiendo el bolsillo de los costarricenses contra la pretensión de cualquiera de los dos que vaya a ganar de meternos más impuestos más regulaciones les quiero les quiero les quiero agradecer a todos porque esta fue que me hacen soñar con un futuro de una costa rica más libre gracias al papel que estos jóvenes la estafeta que estos jóvenes van a tomar para potenciar nuestro partido nuestras ideas nuestras propuestas de hacer de nuestro país un país donde todos vivamos mejor estamos claros que es a través de más libertad económica estamos claros que es respetando libertades individuales como las sociedades progresan me entrevistaban en varias oportunidades sobre que va a ser de mi vida en estos siguientes cuatro años les decía que estaba muy ilusionado con poder servir a los costarricenses desde la presidencia de la república Diosito tiene otros planes para mí bien 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 esta es parte del ambiente que se está viviendo desde el Hotel Herradura con las declaraciones del presidente espero tenemos el ambiente poder representar muy bien a todos los costarricenses desde la asamblea legislativa con una gran cantidad de diputados que ojalá en estas siguientes horas puedan salir pero desde la asamblea legislativa vamos a llevar a la práctica estas ideas estas ideas que hemos venido compartiendo con todos los ticos hasta en el último rincón lo haré con la misma pasión con la que pensaba ejercer la presidencia de la república pero además convencido de que no voy a estar solo voy a tener a muchas personas acompañándome en este caso quiero agradecerle a mis compañeros de fórmula presidencial a Telmo y Abril Telmo y Abril extraordinarios compañeros muchas gracias Telmo muchas gracias sus familias muy lindas que motivaron a muchas personas a acercarse y ver a nuestro partido como un partido efectivamente más amplio más robusto y a pesar del resultado electoral que indudablemente no nos favoreció bien estas son parte de las reacciones que se generan en el la sede de concentración del partido movimiento seguimos en vivo a través de onda unes punto com bueno estas eran las declaraciones de José María de el candidato del movimiento libertario Otto Guevara ya pues reconociendo la derrota este y pues estamos a la espera de cuáles van a ser las reacciones de los diferentes partidos políticos este bueno después de estas declaraciones declaraciones de don Otto Guevara este cuál es la reacción de ustedes compañeros aquí en el análisis a Andrés José Andrés Díaz y Giovanni Jiménez de Brus que se encuentran con nosotros analizando estos resultados adelante compañero muchas gracias un punto que tal vez parece insignificante pero que me llamó la atención de la declaración de don Otto Guevara y que marca la pauta de esta campaña es innumeramente importante fue que dice que el hecho que no esté en la presidencia son por pues por planes de Dios obviamente pues uno es respetuoso de las creencias religiosas de todas las personas pero en esta campaña en esta campaña el tema religioso volvió a tomar un punto importante en los discursos es decir veamos hace dos días los memes que se hicieron respecto a una participación de diferentes candidatos en un culto evangélico también algunas menciones ahí de que Luis Guillermo Solís participó en un canal evangélico y bueno y lo bendijeron verdad etcétera y bueno como mencionamos anteriormente que ahora el mentor libertario también es liberal cristiano según palabras de don Otto Guevara eso lo que nos demuestra es que creo que los candidatos tuvieron que recurrir al discurso de lo religioso para tratar de atraer votos es decir Costa Rica es una población muy religiosa mayoritariamente católica aunque ha disminuido ah pero me llamó la atención datos interesantes vean San José es territorio PAC a la Juela están prácticamente bueno dos de diferencia 31 contra 29% PLN gana a la Juela por dos puntos de diferencia el Frente Amplio queda en 18,3 acabamos de ver San José y en San José gana San José Heredia está ganando el partido Acción Ciudadana en Cartago dato curiosísimo está ganando Acción Ciudadana Cartago con el 32% contra un 30% del PLN esto es realmente inusual es una modificación histórica importante el Frente Amplio llega al 15.21% en Cartago estamos hablando partido Acción Ciudadana gana la gran área metropolitana excepto a la Juela San José Heredia y Heredia lo está ganando por Apaleada el PAC tiene 36% en Heredia contra un 27% 26,8% de Liberación Nacional y Heredia que en algún momento tal vez pensamos iba a ser fuerte el Frente Amplio no lo está haciendo está en el 16,54% de 1,5% entonces reiteramos ok la Periferia la gana como la gana históricamente Liberación Nacional y vean los porcentajes ojo Guanacaste Liberación Nacional adquiere el 42.8% en Guanacaste frente al Frente Amplio que tiene un 18,18% y en Libertad un 13,4% ni siquiera aparece en los tres primeros lugares el Partido Acción Ciudadana es un dato realmente curioso bastante curioso bastante interesante veamos Punta Arenas también Liberación Nacional gana con un 36% vean las diferencias porcentuales pero ojo el dato esas diferencias porcentuales que en Punta Arenas el Frente Amplio en segundo lugar con un 21% y el Movimiento Libertario con un 15% pero estas diferencias porcentuales en votos son menos porque la Periferia tiene menos electores que las provincias de la Gran Área Metropolitana en Limón tenemos un 29,46% del Partido de Liberación Nacional un 21,6% del Frente Amplio y un 19,7% del Movimiento Libertario estamos hablando de que en Punta Arenas en Limón y en Guanacaste el Partido de Acción Ciudadana que podría ser el ganador final de estas elecciones y elegir al presidente de Costa Rica no tiene una representación importante es decir la gente de la Periferia no está apoyando al Partido de Acción Ciudadana ni siquiera entre los tres primeros y sino que más bien es el Frente Amplio que se está apoderando de este votante descontento posiblemente votante antiliberacionista o antigobierno que se traslada al Frente Amplio y en proporción parecida al Movimiento Libertario entonces un dato realmente interesante la diferencia es que aún cuando los porcentajes son de 42 al 18 es decir de dos décimas de 20 de 25% de diferencia en cantidad de votos no es tanto porque en la periferia hay menos votantes muy interesante José Andrés gracias pero también estos datos nos confirman una tendencia que ha sido histórica es decir que el Partido de Acción Ciudadana tiene su grueso de votantes gracias en el gran área metropolitana en otras palabras se ve una debilidad fuerte del partido en las periferias habemos datos nuevos de Asamblea Legislativa posible distribución Liberación Nacional ahora con 19 subió a uno como teníamos anteriormente el PAC se mantiene con 14 está en 19 el PLN ah bueno se mantiene igual PLN 19 PAC 14 PUS 9 Frente Amplio 9 parece que el movimiento libertario 2 vamos a ver si el Partido de Unidad Social Cristiana estaría 9 después estamos los cristianos los evangélicos Restauración Nacional y Renovación Costa Ricense estarían en creo que Restauración tiene 2 no Renovación 2 y Restauración el de justo 1 lo que si vendría a cambiar es la distribución de las cuotas de poder en posibles coaliciones hablábamos anteriormente que en una asamblea tan dividida por ejemplo Liberación trataría de hacer coalición con el movimiento libertario que habría sido su aliado en los últimos periodos de gobierno pero con solo 2 votos si 2 votos en movimiento libertario 2 votos perdón 2 si 2 votos o 2 diputados en renovación costarricense uno en renovación nacional y uno en el pase perdón restauración nacional y uno en el pase sus cuotas de poder pues disminuyen aquí entonces es el crecimiento de del se me acaba de ir ese es el de Guillaume Macei o el de Justo Rosco renovación renovación es el de Avendaño el de Avendaño y restauración el de Justo perfecto tiene un crecimiento pasa de uno o dos diputados pero entonces que es lo que va a suceder posiblemente Liberación va a tener que aliarse con el PUS es decir y hay que ver como van a manejar esa mancuerna verdad de que puede llegar otra vez a la narrativa del bipartidismo que ha tratado de ser superado políticamente y que las personas ya no no están tan de acuerdo verdad con esa idea de dos partidos controlando y aún así aún así apenas estarían obteniendo los votos para mayorías simples todavía les faltarían votos para mayorías calificadas indudablemente una asamblea legislativa bastante dividida reiterar que el presidente el próximo presidente de Costa Rica tiene que ser un negociador tiene que ser realmente muy hábil estar muy atento a toda la dinámica legislativa va a ser un gobierno donde definitivamente el presidente va a tener que estar la mitad del tiempo posiblemente en la asamblea legislativa si quiere avanzar porque la asamblea legislativa plantea una distribución una participación distinta totalmente distinta a la histórica en este país y bueno un dato más si hablamos que el movimiento libertario digamos había perdido al pasar de 9 a 5 pasar de 9 diputados a 2 diputados es una disminución muy importante muy importante el catón de libertad y a pesar de como bien señalabas aparece de tercer lugar en la intención de votos en las periferias en otras palabras bueno sabemos que también las periferias tienen menor cantidad de diputados aquí habríamos que repensar nuestro sistema electoral en general estamos dejando personas fuera de la representación política ¿verdad? de distintos partidos ¿verdad? sea cual sea que manifestaron su voluntad y eso no alcanza para tener un representante ahora bien todavía necesitaremos saber de dónde provienen estos diputados conversábamos que lo más probable es que por lo menos uno del movimiento libertario venga de San José y sea Don Otto Guevara y posiblemente el 8 de Punta Arenas que es donde él tiene un caudal fuerte exacto pero bueno todavía necesitaremos saber los datos específicos estos datos lo que no reveran es mala necesidad que tendrá acción ciudadana en caso de una segunda ronda de apoyarse en la plataforma que ella puede ir construyendo pero en el frente amplio en las zonas pues lejanas al gran área metropolitana en lo que se conoce como provincias periféricas también es un nombre que no me agrada mucho o la necesidad de fortalecer su posicionamiento en esa área y bueno y vuelvo a un punto quien sea el próximo presidente de la república no lo está eligiendo la mayoría hace años atrás verdad por lo menos durante todo el siglo XXI el presidente de la república es elegido por la minoría más grande es una mayoría ficticia verdad relativa sea quien sea el próximo presidente de la república no solamente tiene que ser negociador y conciliador en cuanto a sus proyectos en la asamblea legislativa también respecto a sus proyectos de todo el país es decir un caso hipotético que llegara a ganar Guillermo Solís él tiene que ser consciente que bueno habrá que ver cómo se comporta en la segunda ronda pero en primera ronda él no tuvo un apoyo parece que no tiene un apoyo importante en Punta Arenas Guanacaste Limón verdad etcétera va a tener que en un momento del gobierno perfilar sus sus baterías en esos lares igual sucede verdad si fuera Junior High es decir está perdiendo Cartago San José Heredia son grupos verdad que no se están viendo representados y él tendría que perfilarse tal vez antes un último caso habría que ver el cantón central de San José uno esperaría que Johnny Araya con sus 22 años de ser alcalde haya ganado ese cantón hay que esperar a ver cómo está ese cantón verdad quién es el que logró obtener la victoria y es un hecho que en el caso en los siguientes dos meses el partido de acción ciudadana tiene que volcarse totalmente hacer una campaña en estas tres provincias es decir es histórico que el partido de acción ciudadana siempre pierde en Guanacaste en Pontarenas y en Limón entonces estamos en estos momentos de frente a una circunstancia en la que se reitera que el partido de acción ciudadana no tiene estructura no tiene dirigencia y no tiene fortaleza en la periferia o en las tres provincias digamos que no son la gran área metropolitana en palabras de José Andrés otro detalle Otto Guevara daba un discurso hace poco en el que se le notaba bastante resignado indudablemente triste y es que tiene que estar triste porque después de que se le haya puesto en algunas encuestas como la de Unimer para la Nación de tubo a tubo en el primer lugar y a punto incluso con una gran posibilidad de ser presidente de Costa Rica aún cuando eso sucede lo encontramos luego con un porcentaje muy bajo para presidente y además con una representación en la asamblea legislativa que sería mínima realmente bastante baja entonces esta es la cuarta postulación de Otto Guevara estamos hablando de un candidato que debe considerar seriamente una nueva postulación entre broma y en serio y con un amor bastante fino Don Botón Solís había dicho que lo único fijo lo único que se sabía de la campaña del 2018 iba a ser que Guevara era candidato yo consideraría seriamente que Guevara ya debe estar considerando que su participación política a nivel presidencial debería de dar paso si él quiere mantener la estructura del movimiento libertario a otros candidatos a otras posibilidades digamos a otros candidatos que tengan posibilidad de perpetuar el proyecto libertario si a él le interesa esa idea sí siguiendo con eso yo creo que la construcción de nuevos liderazgos y renovación de cuadros en los partidos políticos es algo importante por ejemplo hoy hay algunas personas diciendo que este era el año de Don Solís que qué lástima que no se lanzara a la presidencia pero claro uno no tiene una bola de cristal yo creo que si él hubiera tratado de optar por una ya iría también por la tercera ¿verdad? no 2002 2006 2010 por la cuarta también por una cuarta vez no creo que hubiera generado tanto caudal incluso bueno no sé quién se beneficiaría en ese caso si hará ya o Villalta ¿verdad? con los votantes no podríamos saberlo pero creo que un paso importante en el partido Acción Ciudadana fue la construcción de un nuevo candidato que fue Luis Guillermo Solís todo el proceso interno que también fue muy publicitado que al final bueno los dos candidatos más votados eran Juan Carlos y Luis Guillermo bueno estaba también Epsi Campbell que es más conocida pero que no no generó un caudal de apoyo significativo y llega en una elección muy reñida que gana como por 78 votos Luis Guillermo Solís en la convención interna a construir la imagen de candidato y creo que la construcción de la imagen fue un punto importante estamos viendo aquí posibles resultados de asamblea legislativa hasta el momento que Jorge Arguedas estaría llegando por el Frente Amplio y también en el PAC estaría llegando no creo que ahí lo pusieron cuando pusieron después antes de Marcela estaba Morales que era lo que conversamos anteriormente son dos personas que bueno tuvieron cohesiones relacionamientos durante la campaña cuyos partidos trataron de separarlos solicitaron su renuncia y que no sabemos cómo va a ser su comportamiento no va a ser su comportamiento cuando se llegue a la asamblea legislativa que también va a ser una asamblea legislativa posiblemente con una dinámica bastante interesante porque vamos a tener líderes políticos muy fuertes es decir vamos a tener a Oton Solís a Epsi Campbell a Álvarez de Santi a Oto Guevara a Rolando González Rolando González es decir López correcto Samrapisk podemos vaticinar que por ejemplo si Oto Guevara parece según su discurso está esperando una postulación del 2018 ya es moda aquí como que empezar campaña antes de que empiece de que se logre concretar un nuevo gobierno tratará de utilizar la asamblea legislativa como una proyección Álvarez de Santi que ya tuvo anhelos presidenciales se fue de liberación nacional vuelve no sería de extrañar que estuviera algún tipo de pretensión también para el 2018 posiblemente no creo que Oton Solís tenga una pretensión para el 2018 uno no sabe pero podría ser que Epson Campbell si tuviera una pretensión para el 2018 y Oton Solís podría ahí apoyarla entonces va a ser una lucha bastante interesante entre figuras políticas de peso en el escenario costarricense de peso hablamos de que son conocidas y de que son líderes dentro de sus agrupaciones políticas y eso podría llegar a afectar las decisiones por ejemplo habrá que pensar quiénes van a ser los futuros jefes de fracción al ver el desante será el jefe de fracción de liberación un año dos años cuatro años lo será Oton Solís o Opsin Campbell o preferirán bajar el perfil y dejar que otro compañero diputado o diputada lo logre verdad la dinámica la dinámica eso sí de la próxima asamblea legislativa va a ser sumamente interesante y creo que concordamos con que el próximo presidente de la república y quien sea su ministro o ministra de la presidencia va a ser una elección bastante interesante para tratar de sortear esta dinámica es decir aquí hay que buscar construir diálogo con lugar construir concertación realmente las investigaciones nos dicen que asambleas legislativas fragmentadas en Costa Rica no tienden a ser improductivas verdad como se cree generalmente popularmente por los políticos tienden a tener un comportamiento bastante similar con asambleas legislativas donde menos partidos políticos tengan cuota de poder pero dado el panorama político nacional donde ciertamente hay una distribución importante la exploración entre diferentes grupos políticos de su preferencia va a ser muy importante cómo se maneje este caso ahora bien otro punto que habrá que esperar a observar es cómo en caso de que se concreten alianzas habremos no sé parece Pacto Frente Amplio o no sabe liberación nacional PULS o liberación nacional minuto libertario etcétera en vistas a una posible segunda ronda cómo eso va a impactar en la distribución de puestos importantes del gobierno los ministerios es decir una posible estrategia que pueda seguir el próximo presidente de la república es construir un llamado gobierno de coalición repartiendo en su gabinete figuras importantes o tal vez dando o dándole a personas de partidos políticos que no sean del suyo puestos en su gabinete que también no sean tan importantes pero al menos les ayuda a generar un consenso político tenemos nuevos datos no si muy leve muy ligeramente desciende de araya y vuelve a subir Luis Guillermo Solís del partido de acción ciudadana pero muy levemente Luis Guillermo Solís está en el 28,4% Johnny desciende al 31,2% incluso incluso en esos momentos si la tendencia se sigue manteniendo podríamos estar hablando de que hasta Luis Guillermo Solís podría ser primero ¿verdad? si sigue cortándose la diferencia o un empate técnico como dicen las encuestas ¿verdad? y este el frente amplio ha descendido también 0,3% pero se mantiene en un porcentaje cercano al 17% pero bueno el crecimiento del PAC digamos yo creo que si es significativo en este caso pasó 25, 28 estamos hablando de 3 puntos porcentuales más una disminución casi de un punto porcentual de liberación estamos hablando que son básicamente 4% lo que los separa es decir una elección bastante reñida el resto de los candidatos se mantienen en bastante similares es decir vamos cuántas más más tenemos el 25% de las mesas no ese no es el dato correcto no se tiene todavía no tenemos el dato pero bueno teníamos anteriormente un 25% de las mesas suponemos que podemos estar teniendo por ahora como un 30% 32% de las mesas 40,8% 40,81% es el resultado que tenemos ya a estas alturas tal vez un análisis que si quisiera hacer que tal vez no hemos entrado tanto en ese tema y un poco también ir ya cerrando ya nos queda más o menos unos 10 minutos de transmisión antes de comenzar la despedida pero me llama la atención el crecimiento del partido de renovación costarricense el partido Don Justo Orozco que cuenta con tres diputados según esta medición interesante ese crecimiento lo cual pues pone también en la discusión también el tema religioso en Costa Rica y como este discurso también mucho orientado en contra del matrimonio igualitario y otros temas pues de alguna forma le ha funcionado a Don Justo Orozco y también otro hecho a destacar en los diputados es que Don Mario Redondo está con posibilidades de quedar sería el primer diputado después de Cachimbal en la provincia de Cartago que tendría un asiento en la asamblea legislativa por un partido independiente tal vez estos dos datos en análisis si aquí tenemos como bien decís esos son datos muy interesantes lo de renovación costarricense ya lo había comentado hace un rato yo creo que más allá de la posición antiabortista o anti fecundación in vitro o incluso anti homosexual de los políticos cristianos evangélicos especialmente digamos del caso de Avendaño o el mismo Justo Orozco lo que se da en realidad es una cuestión estructural es decir los votos de la gente que vota por estos candidatos se hace a nivel interno de las iglesias hay una campaña interna que ni siquiera es a nivel de signos externos sino que está hablado dentro de las iglesias el candidato por ejemplo el periodista Fabricio Alvarado que casi se está confirmando como uno de esos tres futuros diputados de restauración nacional primero es periodista bastante conocido y segundo bueno desde la estructura de la iglesia desde perdón desde las diferentes iglesias ellos han generado una red y lo sé porque bueno conozco a mi buena amiga Melisa López que trabaja conmigo en culturacr.net y ella bueno hemos comentado y me ha informado cómo funciona el asunto entonces más allá yo diría que de las propuestas ideológicas hay un tema de que es un voto que se gana desde el púlpito el otro dato que bueno vamos a ver son temas bastante polémicos y contradictorios y si fuera que nos ponemos a analizar eso pues bueno Luis Guillermo Solís dijo hace unos días recientemente que él estaba a favor del aborto en caso de violación y el cristianismo radical con su licencia ni siquiera en esos casos lo considera válido entonces tal vez se pudo haber castigado a Luis Guillermo Solís sin embargo no ha sido así me parece a mí que en este caso los resultados que estamos viendo de las elecciones son unos resultados que evidencian lo que bien decía José Andrés que Liberación Nacional tiene una caída histórica yo creo que es el porcentaje más bajo en las últimas tres décadas que ha logrado Liberación Nacional y el Partido de Acción Ciudadana gana el 25% que ganó hace cuatro años y un poquito más pero ojo el Partido de Acción Ciudadana lo ha dado por muerto solo hace tres semanas sin ninguna posibilidad de lograr llegar aquí y es el carisma me parece a mí es el optimismo y la inteligencia de este candidato nuevo que tiene que se llama Luis Guillermo Solís que empuja decididamente no solo a la estructura del partido sino en los debates y su posición mediática lo empuja y lo va empujando y lo va ganando por su carisma y su simpatía con el público y el público decididamente y silenciosamente como ya lo había dicho en mi Facebook hace unos días va decidiendo que Luis Guillermo Solís es el mejor candidato para ellos entonces solamente digamos ya a nivel conclusivo porque ya vamos terminando decir que en realidad aquí hay se nota en el rostro de cada uno de ellos hay dos perdedores está Johnny Araya por un lado que había dicho que iba a llegar en primera ronda y evidentemente no ha sido así sin embargo yo confieso que más bien yo no yo no creía que llegara al 30% del caso de Johnny Araya el otro perdedor es Otto Guevara que definitivamente ya es un caso que comentamos y no hemos hablado tampoco mucho de Villalta pero José María Villalta queda en el 17 es evidente que ya habíamos hablado de que es ganador porque definitivamente es un partido nuevo que ha logrado bastante calar en el público costarricense ahora bien puede ser que hayan sentimientos de frustración o de decepción en el caso del frenteamplismo porque Villalta estaba en un 20 o 22% y al final desciende y eso se nota en los resultados que estamos viendo José Andrés gracias si tal vez recalcar para mí el gran ganador en esas elecciones es el frenteamplio es decir logra casi un 20% de intención de voto para presidente de la república que para un partido que es pues de izquierda y que recibió la campaña verdad de miedo que ha recibido habla muy bien de cómo logró posicionarse es decir realmente si lo vemos en las encuestas para tratar de inferir él se mantiene más en casi todas estables por esa línea 17, 18, 20 es decir él logró tener un caudal y mantenerlo es decir ahí está la riqueza si el frenteamplio logra canalizar esto en miras por ejemplo de la elección dentro de dos años Corte 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 30% Araya Luis Guillermo Solís 29 y está a punto Luis Guillermo Solís con el 50% de las mesas escrutadas de superar o de empatar a Johnny Araya Villalta se mantiene en el tercer lugar con un 17, 44 Guevara con un 11, 30 y Pisa con un 6, 23 adelante compañeros gracias ese ya con un 50% de las mesas escrutadas es decir sorpresas pueden haber verdad pero ya es ya es difícil es decir ya aquí vemos una tendencia está definido ya esto está definido ya tenemos primero y segundo lugar aquí el juego ahorita es que Luis Guillermo alcance a Johnny Araya e incluso gane la primera ronda verdad porque eso implicaría en la expectativa a segunda ronda que Luis Guillermo Solís no llegó de segundo no al contrario Luis Guillermo Solís va a la segunda ronda habiendo sido el primero y eso en la imaginería popular va a producir efectos distintos y también más adelante analizar conforme que distribuida la asamblea legislativa como si logró el primer lugar porque con los datos que tenemos hasta ahora no está teniendo la fracción legislativa más grande sino la segunda verdad lo que quiere decir es que los votantes de Liberación Nacional tienen mejor mayor cohesión es decir tiende a votar igual papeleta presidencial papeleta de diputado y los votantes del PAC tienden a dividir su voto posiblemente Luis Guillermo en Nacional o al Frente Amplio en el Poder Legislativo o algún otro partido en las papeletas o provincial en este momento está hablando el candidato José María Villalta vamos a escucharlo momentáneamente bien creo que hay más reacciones en este momento en el partido Frente Amplio Randall no sé si tenemos información en vivo desde allá en este momento o continuamos con el mensaje de Antonio Álvarez necesita gente de experiencia en la gente más joven también también hay tristeza también hay lágrimas y eso está bien porque nuestros sueños son mucho más grandes lo que nosotros queremos construir es mucho más grande y la realidad a veces no se adapta a esos sueños por eso luchamos porque queremos construir un mundo mejor un mundo más justo un mundo donde no se den las injusticias que todavía ocurren en Costa Rica y eso toma más tiempo entonces vamos a reconocer que estamos felices por el crecimiento que hemos tenido vamos a reconocer que algo se ha movido en Costa Rica que hoy hay un frente amplio que le está dando esperanza a miles de costarricenses que no la tenían y al mismo tiempo no vamos a negar que esperábamos más no vamos a negar que esperábamos mucho más pero el balance el balance compañeros y compañeras es positivo porque esto apenas está empezando que no se repartan nada y definitivamente esta patria no se la van a poder seguir repartiendo los choriceros porque en la asamblea legislativa vamos a estar multiplicados por nueve por diez por once no sabemos ustedes saben lo que es multiplicar por diez en política no es fácil multiplicar por diez revisen la historia pero no son cualesquiera diez ahí vamos a tener diez luchadores como José Merino y luchadoras y esa nueva realidad política no se la brinca ninguna campaña del miedo tendremos tendremos en Costa Rica una segunda ronda una segunda ronda electoral simple y sencillamente porque aquí no hay ninguna fuerza política que tenga la mayoría suficiente para gobernar sola se ha roto definitivamente la hegemonía de los partidos tradicionales y muy probablemente salvo que su rival cometa gravísimos errores se habrá roto también la continuidad del partido liberación nacional y mucho de eso se lo debemos a ustedes a este movimiento que iniciaron ustedes hoy hay un nuevo equilibrio en Costa Rica hay un nuevo equilibrio pasamos de un parlamento absolutamente controlado por fuerzas conservadoras y de derecha a un parlamento mucho más equilibrado donde hay fuerzas con una visión más progresista y donde está el frente amplio como una fuerza de izquierda democrática que va a traer equilibrio en un parlamento que estaba totalmente desequilibrado y para gobernar en Costa Rica no podrá seguirse aplicando la receta neoliberal vamos a ver cómo terminan de configurarse los datos de esta elección pero está claro que nuestro pueblo ha hablado ha hablado nuestro pueblo y vamos a respetar lo que ha dicho nuestro pueblo pero aquí repito esto apenas está empezando aquí hay un movimiento que está creciendo que está creciendo contra todo vean lo que hemos logrado vean cómo hemos crecido a pesar de no tener el poder del dinero a pesar de no tener recursos cuando se cuente el valor de cada voto van a ver ustedes la diferencia de cada voto del frente amplio que es un voto de convicción un voto de dignidad respecto al gasto de otros partidos de miles y miles de millones del pueblo aquí hay un electorado que está despertando tenemos ese crecimiento a pesar de una campaña brutal una campaña que implicó graves retrocesos una campaña que privilegió el terror y la mentira para asustar a la gente aquí se ha repetido la configuración del 7 de octubre del 2007 aquí se ha repetido y esto tenemos que analizarlo y entenderlo lo que pasó en el referéndum del 7 de octubre del 2007 una campaña del miedo para intimidar para asustar al electorado logró incrementar el abstencionismo ojalá que quienes quieren defender la democracia hagan el análisis y entiendan que ese tipo de política tiene que ser erradicada de Costa Rica siempre dijimos siempre dijimos aquí por supuesto que no hay miedo pero tenemos que reconocer que todavía hay sectores de nuestra población que tuvieron miedo y esos sectores no votaron por los partidos que se prestaron o por todos los partidos o por los que más financiaron y se prestaron para esa campaña del miedo pero mucha de esa gente se quedó inmóvil siempre hablamos de que para ganar era indispensable que se redujera el abstencionismo y tenemos que reconocer que no logramos que se redujera el abstencionismo en esa parte la campaña del miedo fue exitosa porque el miedo compañeros y compañeras inmoviliza paraliza a esas personas que las asustaron en un porcentaje muy alto lo que decidieron fue no votar y esas personas estaban con el frente amplio eso tenemos que tenerlo claro y tenemos que tener claro que la campaña del miedo fue particularmente exitosa en la gran área metropolitana como pasó en el referendo del TLC y especialmente en sectores de la clase media y también tenemos que tener claro que hay sectores de este país que tienen años de sufrir la explotación la humillación y la marginación que no tuvieron miedo porque según los datos que estamos revelando que todavía son incompletos el frente amplio se consolidó como segunda fuerza política en Punta Arenas Guanacaste y Limón y en varias de las comunidades más pobres de este país en varias de las comunidades más explotadas en las provincias costeras estamos superando al PAC al movimiento libertario y estamos consolidándonos en ese segundo lugar y esto es muy claro la gente más explotada la gente que más sufre las injusticias de nuestro modelo económico resistió en muchos casos con más fuerza esa campaña del miedo porque saben que el Frente Amplio ha estado a la par de ellos el Frente Amplio ha estado con las comunidades costeras ha estado con las familias campesinas sin tierra ha estado con los trabajadores de las piñeras ha estado con los sectores más vulnerables y explotados y ahí hay una enseñanza muy importante tenemos un compromiso con esa gente tenemos un compromiso con esas comunidades no podemos fallarles no podemos abandonarlas esa lucha por la justicia social tiene que poner énfasis sin duda alguna en fortalecer la organización política de esos sectores más vulnerables de la población que más sufren las injusticias de un modelo económico excluyente pero nadie dijo nadie dijo que esta era una carrera de velocidad nuestra lucha no es de corto plazo nuestra lucha es un proceso de acumulación de fuerzas de convencimiento de diálogo permanente una lucha de liberación de verdadera liberación perdonen que use la palabra palabra linda palabra linda y que ha sido prostituida en Costa Rica lo que pasa es que como empezó creciendo este frente amplio nuestras expectativas nuestros sueños se desbordaron pero a este nivel de crecimiento esta fuerza política tiene un futuro promisorio tiene la juventud tiene la renovación tiene la creatividad tiene la novedad el frente amplio tiene la fuerza y aquí no hemos perdido nada porque estamos creciendo pasamos de uno a nueve o a diez diputados pasamos de setenta mil votos a cientos de miles de votos tenemos hoy representación parlamentaria en todas las provincias de Costa Rica tenemos diputados y diputadas que valen por tres o cuatro o diez o veinte y tenemos gente llena de esperanza porque cuando uno da una lucha por convicción por amor cuando uno da una lucha porque realmente cree no porque la amenazan no porque le pagan esa lucha se vuelve indestructible invencible cada voto que hemos conquistado es un voto pensado porque tuvo que superar décadas de campaña sucia contra la izquierda en este país tuvo que superar una campaña sucia brutal una campaña del miedo tuvo que superar los miedos más irracionales para convencerse de que era necesario ese cambio ese voto es un voto consciente un voto combativo un voto consolidado un voto que depende exclusivamente de nosotros de nosotros otros partidos dependen para crecer de atacar a los otros o de los errores que cometan los otros en el caso del frente amplio esa votación que hemos tenido que es una votación de convicción depende mantenerla y multiplicarla única y exclusivamente de lo que hagamos nosotros y eso no tiene precio compañeros y compañeras vendrá una segunda ronda el mandato de nuestro pueblo es claro ningún partido tiene la mayoría suficiente para gobernar solo eso es así eso es lo que significa que nadie llegara al 40% el mandato de nuestro pueblo es claro dialoguen las fuerzas políticas busquen afinidades busquen coincidencias en la asamblea legislativa y para formar gobierno es así lo entiendan o no lo entiendan los otros partidos ahora que veníamos en el carro aquí a compartir con ustedes hablábamos de eso el sistema que se resiste a morir del todo se ha defendido se defendió con fuerza y logró que a esa segunda ronda pasaran dos fuerzas conservadoras con una predominancia de factores políticos de derecha la segunda ronda será entre la derecha que roba y la derecha que no roba y como está Costa Rica esto probablemente probablemente pueda sonar como un sacrilegio como está Costa Rica mi primera inclinación es a pensar no podemos permitir que sigan robando pero pero tenemos un nuevo corte del Tribunal Supremo de Elecciones 60.7% de las mesas escrutadas y hay un cambio Solís como veníamos viendo asciende ahora se coloca en 30.2% del apoyo del electorado y Araya en un segundo lugar con un 30.1% José María Villalta del Frente Amplio se mantiene en un 17.2% al igual que el libertario Otro Guevara que se mantiene en un 11.2% repetimos este es un corte del Tribunal Supremo de Elecciones con el 60.7% de las mesas escrutadas Luis Guillermo Solís se coloca en el primer lugar con un 30.2% Johnny Araya liberacionista con 31.1% Villalta se mantiene con 17.2% y Guevara con 11.2% Luis nos tiene información adelante Ortiz así es compañeros vamos a ver bueno continuamos entonces a través de bondownet.com con esta señal que estamos dirigiéndole a ustedes y como ustedes pueden ver histórico en este momento el partido Acción Ciudadana por primera vez en un resultado oficial del Tribunal Supremo de Elecciones está arriba en una elección sabemos que pues esto se definirá muy probablemente en segunda ronda ya los datos son bastante altos pero bueno dejemos que sean nuestros analistas quienes pues nos ayuden a dilucidar lo que está sucediendo en este momento histórico reiteramos donde ya Luis Guillermo Solís oficialmente le pasa a Johnny Araya así que adelante compañeros cuál es su reacción ante este hecho que acaba de suceder bueno es histórico porque el partido ciudadano nunca ha ganado una elección falta 40% de las mesas por escrutar verdad y la diferencia sigue siendo muy 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 pequeña pero 0.1% pero sea cual sea el resultado lo que nos quiere decir es que fue una elección muy cerrada ya sea que termine ganando Araya o que termine ganando Luis Guillermo parece que la diferencia entre ambos sigue siendo muy 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 cerrada 50 y qué por ciento cabina de mesas escrutadas no 60 61% compañeros falta 40% estamos hablando de un porcentaje todavía alto es decir en este momento están empatados están en 30,22 Luis Guillermo Solís 30,13 Don Johnny Araya un 0.1 es decir el partido de acción ciudadana está ganando una elección y hablábamos hace un rato José Andrés y yo aquí fuera detrás de las de cámaras que la diferencia que había hace un rato entre Johnny Araya y Solís era incluso menor que la que existió en algún momento entre Oscar Araya y Otón Solís y ya vemos que el asunto se está revirtiendo realmente los datos yo sé que a muchísima gente le están sorprendiendo lo dije voy a parecer un poco pedante poco modesto pero lo escribí varias veces en mi blog y lo escribí en Facebook en varias oportunidades que se estaba dando un voto silencioso masivo de crecimiento y de tendencia a favor de Luis Guillermo Solís porque no sólo ojo no sólo porque es la tradición histórica del PAC ¿verdad? el PAC siempre gana por tener el mejor candidato para la gente digamos hacia el final sino además porque el PAC tiene un candidato que realmente ha demostrado tener carisma empatía con la gente y ha demostrado ser inteligente y mantener una propuesta equilibrada también otro punto tal vez a rescatar es para ir ya finalizando el abstencionismo por los datos que tenemos se está proyectando que sea un 35% en ese caso se está manteniendo digamos la tendencia histórica que se viene dando desde 1998 en 1998 el abstencionismo llegó al 30% creció cuando en 1994 rondaba el 19-20% en el 2002 alcanzó un 31-32% en el 2006 creció hasta el 35% en el 2010 disminuyó ligeramente el 32% y ahora está volviendo otra vez a un 35% lo que puede lo que esto demuestra o por lo que parece que podemos pensar es que la población que ya venía desencantada de política al final no logró ser encantada y atraída por los partidos políticos este porcentaje que las encuestas nos decían que se iba a disminuir aproximadamente un 20% digamos un 8-10% de la población que estaba pensando pasar a ser abstencionista a ser indeciso al final se decidió por no votar no pudo no pudo no quiso o no le pareció ninguna de las opciones válidas o como oíamos en la entrevista al inicio de una persona que se abstuvo es una crítica al sistema y a cómo funcionan las cosas no sabemos en este momento las razones pero sí que se mantiene esta tendencia histórica y se confirma también que Luis Guillermo Solís y el Partido de Acción Ciudadana siguen dominando las provincias del centro de San José o sea el Partido de Acción Ciudadana es el partido mayoritario en San José en Heredia y curiosamente inesperadamente esta vez también en Cartago que es una provincia totalmente liberacionista y yo hubiera pensado que incluso a la juela lo ganara el PAC pero a la juela está ganando el Partido de Liberación Nacional entonces estamos definitivamente ante datos repito inéditos son datos sorpresivos no yo creo que nadie pensaba que esto se diera en estas circunstancias con estos números que se han dado con esto vamos terminando yo solamente decirles como a nivel de conclusión que realmente el fenómeno político en Costa Rica ha dado un giro estamos en una época de una ruptura y de una transición a lo que entendíamos de la política es decir los modelos explicativos los modelos de interpretación sobre la política electoral costavicense de las elecciones anteriores se están modificando estamos teniendo que acudir a nuevas interpretaciones a nuevos planteamientos teóricos y a nuevas lecturas de la realidad política costavicense esta elección marca una ruptura marca un impas y que se viene dando curiosamente desde que el partido de acción ciudadana en el 2002 surge en la palestra electoral y provoca por primera vez una segunda ronda digamos primera vez desde 70-80 para acá en las últimas décadas y es el partido de acción ciudadana el que genera eso y viene en estos momentos en esta elección el frente amplio a relevar de esa función al partido de acción ciudadana y el partido de acción ciudadana posiblemente a confirmarse a pesar de todos los pronósticos dimes y diretes como una fuerza importante como una de las dos fuerzas importantes en la política compañeros los cortamos porque tenemos el discurso de don Johnny Araya algunos me escucharon hoy cuando fui a visitar algunos centros de votación que me paré en el estribo del carro para hablarle a la gente que estaba a mi alrededor y les dije muchas veces fuerza liberación y hoy vuelvo a decir fuerza liberación quiero decir que le doy gracias a Dios muchos me escucharon hace unas horas ayer esta semana decir que yo he puesto todo en manos de Dios de la boca para adentro y de verdad que lo puse en manos de Dios y por eso el desenlace del día de hoy no provoca turbulencias en mi mente ni en mi corazón provocaría turbulencias en mi mente y en mi corazón si hubiera puesto las cosas en manos de Dios de la boca para afuera pero no fue así no hay duda de que hoy ganó nuestra democracia los costarricenses podemos sentir legítimo orgullo de la democracia que tenemos cuando yo veía en medio de la algarabía de pitos y de colores y de banderas muchos carros enarbolando con orgullo la bandera tricolor que bien para nuestra democracia que bien para nuestra democracia yo quiero por supuesto agradecerle a Dios que me ha dado esa serenidad para estar aquí frente a ustedes sin alteraciones agradecerle a Sandra a mi familia a mis hijos que han estado conmigo agradecerle a los dos vicepresidentes que me llenan de orgullo y hoy les quiero decir van a ser vicepresidentes de la república quiero agradecerle a la dirigencia y a todos los liberacionistas de Costa Rica que hicieron un esfuerzo extraordinario el día de hoy que sacaron la casta que sacaron con orgullo esas banderas y no las vamos a deponer quiero agradecerle a todos los costarricenses que fueron muchos que sin ser del partido de liberación nacional apoyaron mi candidatura fueron muchos gracias costarricenses por haber confiado en mi muchas familias en diferentes lugares del país expresaron su apoyo y fueron hoy a votar por liberación y por Johnny Araya porque creyeron y van a seguir creyendo que nosotros somos el camino seguro el camino responsable para mantener la estabilidad política económica y social de Costa Rica agradezco al Tribunal Supremo de Elecciones que ha hecho un trabajo serio responsable transparente le agradezco a la prensa nos disculpan algunos inconvenientes que han tenido estos días y le agradecemos a las autoridades sobre todo a la fuerza pública que han garantizado el orden y la tranquilidad en este proceso electoral estoy convencido que la propuesta que le hicimos a los costarricenses es una propuesta que goza de respaldo que goza de simpatía es una propuesta que hicimos desde un partido de liberación nacional que ha venido en un proceso de renovación y eso no es una pose de la campaña es un esfuerzo sincero renovar el partido de liberación nacional en sus ideas en sus compromisos en su liderazgo pero también igualmente sincero es el esfuerzo por recuperar las raíces socialdemócratas del partido liberación nacional planteamos tres grandes retos el de la gobernabilidad el de la equidad y el del crecimiento en el corazón mismo de nuestra propuesta colocamos el tema de la equidad porque nosotros creemos firmemente en un país más solidario en un país que produzca más y distribuya mejor eso tampoco es un eslogan de la campaña es una convicción absoluta de este partido liberación nacional renovado no hay duda y hay que analizarlo con objetividad los resultados electorales nos muestran como el estado costarricense ha perdido legitimidad ante la población y ha perdido legitimidad por el entrabamiento porque funciona mal porque ha habido en algunos casos falta de transparencia pero también ha perdido legitimidad porque ha sido incapaz en los últimos años de reducir la pobreza y de reducir las brechas y tenemos que reconocerlo y nosotros somos hoy y estoy convencido el instrumento más eficaz que tiene la sociedad costarricense para devolverle la legitimidad al estado al estado costarricense este partido es el instrumento más importante que tiene el país esta campaña no ha sido no ha sido un paseo para nosotros nos ha tocado enfrentarnos yo he sido el blanco de todos pero aquí estamos ya jugamos el partido de ida y ahora viene el partido de vuelta y ahora viene el partido de vuelta y ahí van a medir el temple ahí van a medir el talante del partido liberación nacional pero nosotros no podemos pasar por alto estos resultados y tenemos que leerlos con mucho cuidado y no hay duda de que el resultado electoral nos muestra de que todavía no hemos dado señales suficientemente claras ante el pueblo de que nosotros queremos rectificar de que queremos un cambio responsable en Costa Rica y esas señales las vamos a mostrar con absoluta sinceridad en estos dos meses que nos separan de aquí al 6 de abril vamos a mostrarle al pueblo de Costa Rica que nosotros queremos rectificar que nosotros queremos cambiar lo que el país necesita cambiar y hoy yo quiero insistir una vez más a la luz de los resultados electorales que este país no está para experimentos este país no está para improvisaciones este país no está para propuestas carentes de equipo este país no puede aceptar los que han querido borrar la memoria histórica y pensar que en Costa Rica todo está mal y han querido vender un sentimiento de pesimismo y de frustración en nuestro pueblo nosotros vamos a ser los portadores de un mensaje constructivo positivo positivo de optimismo de reconocer las fortalezas de Costa Rica y vamos a construir sobre esas fortalezas y no sobre las debilidades de este país convocamos a los liberacionistas a cerrar filas en estos dos meses pero también convocamos a los costarricenses que comparten con nosotros estas propuestas y que entienden que el país no está para experimentos que el país necesita un equipo que el país necesita experiencia que el país necesita ideas claras no ambiguas que el país necesita hechos y no palabras yo hablé desde hace muchos meses de que el país necesitaba de grandes acuerdos nacionales y estoy convencido la complejidad de los problemas de Costa Rica hace que no haya un partido que por sí solo pueda sacar adelante este país y por eso vamos a empezar a fraguar esos acuerdos nacionales a la luz de la segunda ronda vamos a convocar a quienes quieran con nosotros defender la institucionalidad democrática quienes quieran con nosotros defender la competitividad de la economía costarricense quienes quieran con nosotros defender un país queremos agradecerle a todas las personas que han continuado con nosotros a lo largo de este día en esta transmisión especial de OndaOnet.com que le hemos estado llevando desde las 10 de la mañana y tal vez a los compañeros analistas que nos hagan un cierre allá desde la mesa principal de OndaOnet.com y pues ya para ir despidiendo esta señal ininterrumpida que le hemos llevado desde acá bueno muchas gracias tal vez para cerrar rescatar tres ideas la primera el debilitamiento de liberación nacional es decir un 30% que es lo que estamos viendo de votos es lo más bajo que ha obtenido en los últimos 15 o 20 años realmente representa que el partido no ha logrado o mantener sus bases o captar nuevos votantes la segunda el gran ganador para mí indiscutiblemente es el frente amplio logra posicionarse muy bien un tercer lugar le decían que las encuestas lo estaban llamando en un segundo lugar bueno como hablábamos anteriormente ahí hay toda una población que la población que las encuestas no están permitiendo visualizar pero logra tener nueve tal vez incluso diez diputados en la asamblea legislativa es un gran logro un gran avance también obtiene porcentajes de apoyo muy importante en las provincias como Guanacaste Punta Arena Limón etcétera que le puede servir como base pensando en las elecciones futuras dentro de dos años para las municipales y para dentro de cuatro años parece ser que es el partido que puede consolidarse y segundo el abstencionismo se mantiene parece ser como en un 35% habíamos bajado a 32% más o menos en la elección pasada vuelve a acrecentar digamos a los máximos históricos de Costa Rica que ronda el 35% en ese caso esta elección no ha podido llamar la atención a este grupo de votantes que se han permanecido por sea la razón que sea como personas que prefieren no asistir a las urnas electorales y emitir su voto por lo tanto es el mismo electorado que hemos tenido en los últimos ocho años verdad más el electorado joven los que se han reacomodado para tener este escenario electoral no sé si Giovanni quiere concluir con algo más bueno no brevemente solo un minutito para plantear y reiterar tal vez lo que estaba diciendo el tema de que en realidad los modelos de explicación y la lectura de la política cambia en Costa Rica a partir de esta elección comparativamente con las elecciones anteriores eso es una de las cosas más ricas para el análisis político que hemos visto no solo por la distribución de los porcentajes sino por la misma dinámica el asunto del tema de las encuestas el asunto del boca a boca el asunto del voto silencioso Propag aquí muchísimos nadie 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 iba a imaginar que en un 5% que estaba en encuestas o Tom Solís perdón Luis Guillermo Solís de repente esté aquí al 30% el tú a tú e incluso brevemente ganando esta elección nacional este es un voto silencioso es un voto reflexivo es un voto que se decidió al final en los días en los últimos días de las elecciones y todos estos son elementos de análisis que definitivamente van a modificar la realidad política costarricense porque estamos también a las puertas de un posible gobierno progresista que no es de derecha estamos hablando de lo que llamaría pulanzas una especie de reacomodo del bloque en el poder estamos hablando de bueno Villalta acaba de decir que es una derecha que roba y una derecha que no roba me parecen unas declaraciones desacertadas porque en realidad yo creo que el partido Acción Ciudadana se ha comportado más como centro o centro izquierda en su pensamiento en su propuesta programática entre otros elementos además la cercanía hay que aceptarlo la cercanía no de los partidos sino de los votantes del Frente Amplio y del PAC es evidente es decir redes sociales se transmite se transmite en las calles en las familias a mí me llamó la atención por ejemplo cuando se vean las caravanas de los carros normalmente veías un carro con bandera de PAC y al otro lado la bandera del Frente Amplio es decir muchas familias estaban planteándose votos divididos el Frente Amplio y el PAC y después veías en otros carros gente con banderas verdes o con banderas rojas del Movimiento Libertario es decir de alguna manera un porcentaje que no podemos definir de los votantes costarricenses en esta elección hicieron un voto ideológico es decir un voto pensando yo soy de derecha o yo soy liberal o no yo soy de izquierda soy progresista soy socialista democrático o socialdemócrata como se ha dicho incluso en llamar el partido de su ciudadana un partido socialdemócrata entonces en conclusión definitivamente verdad es decir hay nuevos temas que se incluyeron en estas elecciones el tema ideológico lo de la campaña sucia y el cómo se usa esas campañas con el tema ideológico que me parece algo realmente curioso porque sabemos que en realidad yo creo que el 90% de los costarricenses no saben qué es comunismo ni siquiera vivieron en el contexto del comunismo y bien lo decías ahora José Andrés que el caso de Trumana es decir estamos con un montón de elementos de análisis nuevos para interpretar para reflexionar y para pensar no sólo lo que viene en la segunda ronda sino lo que viene de aquí en adelante en las siguientes elecciones las de alcaldes y dentro de cuatro años las nuevas elecciones presidenciales muchísimas gracias a todos los que han estado ahí en Onda UNED gracias aquí a Sebastián y a todos los amigos de Onda UNED por haberme invitado y buenas noches bien una excelente dupla José Andrés Díaz y Giovanni Jiménez muchos retos para adelante ahora las negociaciones cómo se concretan todas esas palabras en hechos y sobre todo el compromiso de cada uno y cada una de nosotros de seguir analizando y de alguna manera participando en la conformación de este país vamos a cerrar agradeciendo muchísimo a todo nuestro equipo de producción en la móvil estuvieron José Alberto Navarro y Gerardo Maroto también en la producción general Sebastián Fournier Pamela Jiménez Diana Bokenford Megan Latouche López Latouche Ángela Ramírez Adriana Naranjo de Indignados que nos acompañó Sebastián Pedro que estuvo también de parte de la red de medios e iniciativas de comunicación alternativa apoyándonos aquí a conseguir información a los 50 reporteros que tuvimos en todos los centros de votación a las personas que se comunicaron desde el extranjero para también dar su opinión a los analistas del centro del SIGDE de aquí de la UNED de Agenda Joven y de las demás instancias que participaron también a funcionarios del Instituto Tecnológico tuvimos muchísimas personas también apoyándonos y también haciendo posible cumplir esta misión que nos toca como universidad abrir medios alternativos abrir los micrófonos a diferentes personas intelectuales jóvenes que están reflexionando sobre este contexto Onda UNED es un espacio creado para los estudiantes de la UNED y nos agrada muchísimo haber tenido analistas jóvenes también aquí en esta jornada Sebastián Bueno ha sido un gusto acompañarlos a todos y a todas desde las 10 de la mañana que estuvimos en esta transmisión y desde muchísimos meses de preparación que ha llevado este esfuerzo que le ha realizado OndaUNED.com también fuimos el medio que más debates transmitió durante esta campaña electoral así que pues ha sido de verdad un gusto estarlos acompañando y pues les agradecemos la deferencia de su sintonía y pues con muchísimos proyectos este año tendremos dos elecciones más la elección pues ya final nacional el 6 de abril y a mediados de año la UNED también elige nuevo rector o rectora así que pues estaremos también pendientes de esos procesos importantísimos a través de la señal de OndaUNED.com y demostrando también que la UNED está lista para tener medios de comunicación para tener una radio para tener un canal de televisión y será la lucha que seguiremos dando desde esta trinchera desde OndaUNED.com y del proyecto OndaUNED así que un agradecimiento a todos faltó Elvis Martínez del periódico CR que también nos estuvo ayudando y muchísimas otras personas corresponsales que son como alrededor de 70 corresponsales así que pues se nos se nos escapa alguno pero de verdad muchas gracias a todos y a todas y pues cerramos así entonces esta transmisión quien les acompañó en el control master Sebastián Fournier y pues muchísimas gracias a todos y a todas y a Arturo Mora que también estuvo colaborando en el control master en gran parte de la transmisión de verdad les agradecemos y pues nos seguimos viendo a través de esta magia de la radio por internet del video OndaUNED.com Gracias por la sintonía Buenas noches Vamos a ver si están nuestros compañeros listos para que nos den información Adriana Adelante momento ya los principales líderes de la partida de la ciudad están en esta misma y la locura se ha trasladado así mismo a la sede central el patio de la gana y en este momento que nos den la sede central y la sede central de la ciudad a la sede central y la sede central Gracias.